Buenas tardes a todos. Bueno, primero queríamos darles la bienvenida a EOI. Mi nombre es Margarita Tripero, directora de Proyección Institucional de la Escuela. Daros la bienvenida a vosotros que habéis venido aquí a nuestra sede en Madrid y dar también la bienvenida a la gente que, gracias al canal de streaming, por el que retransmitimos en directo estos actos, nos seguirán. No sé cuántas personas estarán ahora mismo en directo, pero supongo que se irán incorporando. Lo cual, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos latinoamericanos que tenemos y que puedan seguir esta conferencia, pues es de agradecer. Hoy tenemos aquí una relación de invitados, por la relación que la escuela ha tenido como miembro del clúster del Fomento del Español con Madrid Network y con el resto de socios y miembros colegas en este clúster. Y hemos querido traerlos aquí para que nos cuenten cada uno dentro de sus iniciativas y la situación en la que están ahora, el impulso que estamos dando al desarrollo del español, de la literatura, a través de herramientas digitales y en los distintos espacios en los que EOI también está trabajando en estos últimos años. Tenemos a Eduardo Vester Rechea Molina, el promotor y emprendedor de Molino de Ideas. Bienvenido, Eduardo. Tenemos también a José Manuel Lucía Mejías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense. Bienvenido, José Manuel. También tenemos a Luis González Martín, el director general junto de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que nos contará todas las iniciativas que se llevan a cabo desde la Fundación, sobre todo centradas en la lectura, si no me equivoco. Y tenemos también a Daniel Escandel Montiel, que nos contará dentro de la Universidad de Salamanca, que yo creo que es un entorno perfecto como promoción del español en nuestro país, su tesis doctoral sobre narrativa digital y los avances que nos quiera contar. Ahora Iris os va a contar un poquito cuáles son los objetivos del clúster de fomento del español, en el que nosotros somos miembros, y ya da paso al comienzo de la mesa. Bienvenidos a todos y gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como en primer lugar agradecerle, por un lado, a la EOI, que, como comentaba Marga, desde los inicios de Madrid Plataforma del Español en el 2009, tanto los socios promotores han sido la Universidad de Alcalá, la EOI, Alcalingua, que aquí tenemos a Gavino presente, la Comunidad de Madrid, varias instituciones, principalmente en el Corredor de Henares, que vieron que teníamos que trabajar por el español, pero no únicamente trabajar en el español, fomentando la enseñanza al español, el turismo idiomático, sino dar un paso más y tener en cuenta todas las tecnologías de la lengua que actualmente tenemos a disposición en lo que podemos llamar la economía del español. Entonces, dentro de este proyecto se asocia ya casi un año, va a ser Molino Ideas, que cuando nos vino a hablar con Miguel, que es el gerente que también estaba por aquí, nos quedamos un poco sorprendidos de los proyectos geniales y súper novedosos que venía a contarlo. Lo hablamos con la EOI y dijimos, pues, tenemos que empezar a hacer algo para difundirlo, para dar a conocer, más que todo, que junto con el Máster de Economía Digital que se dicta en la escuela, hay muchas personas y sobre todo jóvenes que pueden encontrar un nicho, una oportunidad de negocio en la economía de nuestra lengua. Así que no me voy a extender más y presentarles a Eduardo para dar comienzo a la conferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, yo soy Eduardo Basterrechea y provengo de un terreno que no tiene nada que ver con el lenguaje, yo soy ingeniero industrial, pero bueno, pues, he ido haciendo cosas en mi vida y al final he encontrado como un campo de trabajo y un lugar en el que investigar o en el que aprender, en el que, como le queramos llamar, en el lenguaje. Yo creo que el lenguaje en general está en un momento absolutamente crucial y en un momento en el cual dentro de no muchos años seguramente se va a convertir en una de las principales industrias del mundo. Tenemos una empresa como Google que hace unos años no era nada, hoy ya sabemos todo lo que es Google y en realidad toca casi, casi rozando algo que tenga que ver con el lenguaje. Google trabaja básicamente con cadenas de caracteres, ni siquiera es capaz de obtener una cierta información de ahí. Además de eso ya veremos otros campos con otros especialistas que han venido por aquí, todos muy serios, pero en realidad todos coincidimos en que somos unos entusiastas del lenguaje, que nos interesa el lenguaje y además yo creo que todos los cuatro nos hemos salido un poco de nuestro camino porque nos hemos sentido, a lo mejor enamorados es muy fuerte decir enamorados, pero atraídos por el momento. Yo creo que el momento se está palpando que algo está pasando, está pasando algo con la edición, está pasando algo con el propio concepto de escritura, está pasando algo con el cómo se maneja el lenguaje y la sociedad está demandando cosas. Bueno, en primer lugar, yo tenía una presentación con unas fuentes estupendas, pero hemos tenido que pasar del Mac al PC y las hemos medio perdido, pero bueno, creo que luego podréis bajar la presentación y veréis que efectivamente las fuentes, el tipo de letra pues era extraordinario. Bueno, en primer lugar, yo trato de que la charla o el tema sea entretenido y no suponga una cosa muy aburrida, luego hay gente que puede tener la opinión de que no se ha profundizado técnicamente mucho, pero yo creo que el que uno hable en términos sencillos no quiere decir que diga tonterías. Lo interesante es conseguir que las cosas complicadas se expliquen de manera sencilla. Bueno, el primer punto y muy importante es que os quiero ver, vamos, os voy a decir que esta charla seguramente la vais a recordar, o sea, es bastante posible que dentro de unos años recordéis esta charla y la vais a recordar por distintos motivos. Pues bueno, en primer lugar tenemos aquí a Fernando haciendo unos dibujos muy interesantes y seguramente pues la veréis, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, y fuera un poco de bromas, vais a descubrir y vais a ver que efectivamente dentro de unos años las industrias de la lengua, las empresas que tienen que ver con cosas de la lengua, pues van a ser unas industrias o unas empresas o un sector muy importante. Puede que además, pues Molino de Ideas, que es nuestro proyecto, esté dentro de ese pequeño grupo de gente o de empresas que tengan que ver con esto, ya sea porque sería muy raro, hemos conseguido seguir creciendo y creciendo y creciendo y convertirnos en una especie de monstruo, o simplemente porque las cosas que estamos haciendo sean útiles para algún determinado monstruo y seamos engullidos o absorbidos. Pero sí que pensamos que estamos en un momento especialmente interesante, ¿no? La sociedad, la internet, la gente necesita ya traducciones automáticas, todos queremos acceder a toda la información, todos queremos entender la información, queremos... Google se nos queda pequeño, ¿no? Y además pues tenemos todos estos problemas que ellos también os van a comentar, ¿no? Y en tercer lugar os vais a recordar de esta charla porque yo os he dicho que os acordéis de esta charla y como sabéis el lenguaje es bastante potente, entonces ya como os hemos dicho que os vais a acordar, pues ya desgraciadamente tenéis una foto en el cerebro y os acordaréis, aunque solo sea para decir qué tontería recordar estas cosas que nos dijo este hombre, ¿no? Bueno, en segundo lugar y muy rápidamente, pues los agradecimientos, ¿no? A los molineros, el resto de compañeros que estamos allí haciendo cosas y que nos lo pasamos bien, aunque a veces con estos periodos de megacrisis y estas situaciones, pues da un poco de miedo todo, ¿no? Pero la verdad es que disfrutamos haciendo todo esto. En segundo lugar, agradecer a los ponentes, a José Manuel Lucía, a Luis González, a Daniel Escandel, el que hayan venido y se hayan unido a este tema, ¿no? Especial agradecimiento a Daniel, que realmente pues son estas cosas de la web 2.0, ¿no? Por Twitter le dices, oye, ¿por qué no vienes? Y él viene, ¿no? Hay gente que por Twitter le dices, ¿por qué no vienes? Y dices, ¿y quién es este loco que me está mandando algo, no? Así que ha sido convocado por Twitter, ¿no? También agradecimiento a la EOI porque nos parece que es un lugar estupendo para hablar de estos temas y estamos encantados de venir, podemos venir todas las veces que sean porque nos parece que el lugar lo merece y el tema también, ¿no? También a Iris Córdoba de la Plataforma del Español de Madrid Network porque nos ha ayudado a mover toda esta historia y por supuesto a Fernando de Dibujario que nos está dando la nota de color a todo esto, ¿no? Él va haciendo aquí un resumen de lo que vamos contando y luego pues seguramente nos lo podemos llevar antes o después a nuestra casa, ¿no? Bueno, lo siguiente que quería hablaros es tratar de enmarcar de qué vamos a hablar cada uno y cómo vamos a ir organizando estas cosas, ¿no? Yo en estas cosas soy bastante organizadito, ¿no? Entonces lo que quiero es que sepáis de qué vamos a ir hablando en este rato, ¿no? Vamos a hablar, hemos llamado literatura, digamos, por llamarlo de alguna manera más que nada sería, digamos, la parte que tiene que ver con creación, con el libro Por otra parte, vamos a ver, de esta primera parte van a hablar José Manuel y Luis Después vamos a hablar de lo que es los idiomas y la enseñanza de idiomas y el estudio de lenguaje en el colegio y muchas otras cosas que tienen que ver con idiomas que salvará Daniel y después pues vamos a meternos en la parte ya de computación, ¿no? No hay ningún tipo de programa informático, yo hace ya tiempo que no programo, así que no hay miedo, ¿no? La parte primera de literatura nos hablará, hemos separado más o menos conceptualmente el área en tres partes El autor, que hablará José Manuel La edición, que no va a hablar nadie, pero en realidad van a hablar los dos porque al final acabas hablando de aquello, ¿no? Sí o sí Y más en la parte del lector, que es un poco en lo que están incidiendo en la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez en la cosa de que el objeto no es el libro, sino el que recibe esa información Después Daniel nos hablará de todo lo que tenga que ver con idiomas, digamos, que tenga que ver con enseñanza mucha relación, cierta relación con temas de redes sociales o grupos de aprendizaje, juegos estas cosas que los padres no quieren que los hijos hagan y luego resulta que los hijos aprenden un montón de cosas haciéndolas, ¿no? Y en mi turno, en mi siguiente turno, pues hablaré un poco de en qué campo, rápidamente en qué campos de qué se está hablando cuando se habla de lingüística computacional de procesamiento del lenguaje natural o de ordenadores aplicados al lenguaje cuál es la situación, lo que se llamaría el estado del arte, en qué situación estamos y qué oportunidades nos presenta esta situación y después, pues hablaremos un poquito del futuro, ¿no? Así que nada, sin más os dejo ya con José Manuel que nos hablará del autor Bueno, buenas tardes También es un verdadero placer estar en la escuela y estar en este salón de actos con ustedes y compartir con vosotros algunas reflexiones desde, como les decía Eduardo como os decía, desde el punto de vista del autor y también desde el punto de vista del estudioso y del momento en el que tenemos una situación de tránsito de evolución no diría tanto de revolución sino de evolución de los medios de transmisión en los que nos estamos moviendo Y además, también como decía esto de que venimos de campos diferentes y que hemos llegado todos a este momento fascinante en el que nos ha tocado vivir y en el que nos planteamos problemas y de alguna manera los queremos compartir pues yo vengo de la universidad de enseñar literatura medieval pero también vengo del Instituto Cervantes donde trabajé en la dirección académica y uno de mis primeros trabajos y de Alcalingua y de trabajar dando clases de español para extranjeros en la Universidad de Alcalá y uno precisamente fue trabajar en seguir defendiendo la necesidad de difundir o de participar la literatura dentro de las clases o de los programas o del curso académico dentro de la enseñanza de lenguas Era también una lucha que ya más o menos está admitida que la literatura como una expresión particular muy particular de la lengua también puede servir para enseñar lengua o al menos no solamente cultura pero en el momento hace 20 años había esa lucha frontal de la enseñanza solamente de una lengua utilitaria frente a la literatura que no es más que una expresión muy particular de la lengua Bueno, pues estamos precisamente nos interesa la lengua les interesa sobre todo la parte de lengua y hay una parte como les decía que es este autor o esta creación de textos que va por el tiempo y que en un momento dado nos permite no solamente acercarnos a un momento determinado de nuestra cultura o de cualquier cultura sino también al momento de poder sacarle unos beneficios o unas nuevas posibilidades en el momento actual en el que nos movemos Bueno, yo quería empezar sobre todo de alguna manera derribando los tópicos que siempre cuando se habla de este cambio de paradigma en el que nos movemos actualmente y se habla del libro y se habla de estas dos tendencias de los que como los que estamos en la mesa somos entusiastas de las nuevas posibilidades que nos ofrecen las tecnologías informáticas o digitales y aquellos que ven aquel mundo digital informático como un gran monstruo que va a acabar con nuestra cultura occidental y que realmente va a hacer que seamos más imbéciles más tontos y que no pensemos y que realmente el libro ha hecho que seamos una cultura casi perfecta dado que cada cual vivimos nuestra cultura vemos que la perfección es algo que no solamente no rayamos sino tenemos lejos pues quería digamos plantear dos top o sea ir en contra de este tópico con dos ideas una es precisamente el momento en el que el libro nace es decir cuando estamos hablando del libro estamos hablando de este artefacto impreso que gracias a una tecnología que es la tecnología que en un momento dado inventa un artesano como es Gutenberg para intentar imitar al máximo el manuscrito consigue gracias a esa tecnología multiplicar aquello que ya se conocía que es el códice entonces simplemente lo que hace el libro la imprenta es multiplicar aquello que es único el manuscrito solamente se puede copiar uno y en cambio el impreso puede multiplicar las ediciones por 500.000 etcétera ejemplares bueno cuando en el siglo XV nace la imprenta y por tanto hay una serie de personas que están con una nueva tecnología frente a la tecnología de la escritura manuscrita que es la que en ese momento es el gran negocio van a lanzarse voces en contra de esta nueva tecnología con los siguientes argumentos esta nueva tecnología nos va a hacer a todos más imbéciles porque lo que va a hacer es hacer accesible unos objetos sin que el lector sea capaz de acceder a su contenido de tal manera que yo lo que voy a hacer que ya lo decía Petrarca en el siglo XIV hablando de la industria del manuscrito es yo por no por tener poseer objetos que son libros no por eso voy a ser más listo porque no voy a llegar a tener su contenido Petrarca en el siglo XIV cuando es el momento que pasamos del pergamino al papel y tenemos la profusión de las librerías Petrarca por ejemplo dice si realmente por poseer libros fuéramos más inteligentes y más listos los seres más listos de este mundo serían los libreros e incluso el cajón donde están los libros sería el lugar en donde la sabiduría estaría allí casi derramándose no es cierto es decir el objeto no hace en San Luis de ahí precisamente ya nos hablará Luis el lector que tiene que asimilar esto pensad por ejemplo en personajes como Leonardo da Vinci que está viviendo en este momento Leonardo justo es el momento de la imprenta justo es el momento finales del siglo XV principios del XVI Leonardo bueno está en la exposición ahora por ejemplo en el canal magnífica la recomiendo pero uno cuando ve esa exposición se da cuenta que era onívoro en su curiosidad y en su deseo de transformar la realidad y sobre todo en algo que le va a obsesionar que es mecanizar aquello que se hace de manera manual entonces es un gran digamos acercamiento o aporte a la ciencia o aporte en ese momento bueno Leonardo va a despreciar la imprenta directamente o sea no va en un momento dado por ejemplo Leonardo va a mejorar el reloj va a mejorar armas de guerra va a mejorar los puentes la ingeniería la mecánica todo le preocupa y de pronto la imprenta que es algo mecánico que él en un momento dado podría decir bueno esto lo va a despreciar completamente ¿por qué? porque él considera que precisamente lo único el manuscrito es aquello que puede tener sabiduría aquello que se multiplica aquello no tiene ningún valor entonces cuando hablamos de la aparición de la imprenta en el siglo XV y se nos plantea ahora como Dios mío es el momento del renacimiento gracias a la imprenta conseguimos en la sociedad actual tener la sociedad occidental tener esta posición de supremacía en el mundo es una completa falsedad es decir lo que va a suceder en el siglo XVI va a ser que van a hacer una industria nueva que va a ser la industria editorial es decir una industria que se basa en esto en tener objetos físicos que tienen que hacer tienen que almacenar y tienen que distribuir la industria editorial trabaja con libros pero les da lo mismo trabajar con libros con patatas con sacos de ladrillos etcétera etcétera son objetos que ellos van moviendo de un lugar a otro cuando en el siglo XIX viene la industria mecánica o sea la editorial industrial la industria editorial industrial se van a levantar grandes voces en contra de esta industria editorial industrial frente a la industria manual e incluso van a decir algo que les va a parecer les va a sonar también común muchos escritores en el siglo XIX van a decir no podemos seguir apoyando la industria editorial industrial que es capaz de hacer 100.000 ejemplares que es capaz de multiplicar ahora industrialmente lo que antes había que hacer manualmente los tipos el cajista es que si seguimos así cualquiera va a poder escribir cualquiera va a poder publicar cualquiera va a querer tener sus 5 minutos de gloria teniendo su libro y poder enseñárselo a cualquiera nosotros los escritores de la imprenta manual somos realmente los que estamos manteniendo la cultura somos los que eso es lo que ahora mismo nos está sucediendo es decir nos vamos encontrando con una industria editorial que de pronto se le ha ido su objeto básico su monopolio que es el objeto físico ahora nosotros podemos difundir textos nosotros podemos escribir textos sin tener que tener ningún objeto físico que nos obligue a tener distribuidoras que nos obligue a tener librerías o que nos obligue a tener un sistema creado en el 16 que no se ha modificado en absoluto simplemente se ha multiplicado se ha digamos tecnificado pero realmente el modelo de negocio de Manuzio finales del siglo XV al modelo de Lara o al modelo de las grandes editoriales que hoy tenemos en el mundo digo Lara como poder Asher Mondador o quien sea es el mismo sistema incluso nos encontramos con los libreros del siglo XVI que al mismo tiempo que tenían su industria tenían sus alquileres de pisos tenían su inmobiliaria tenían su construcción de tal tenían sus grupos mediáticos es decir tampoco ni los grandes grupos mediáticos actuales han inventado nada ya estaban en el siglo XVI de esa manera cuando ahora les planteamos se está planteando ese debate de el libro electrónico que no es más que intentar la industria por un lado de los e-readers intentar imitar esto en una plataforma digital o las tablets o ya los nuevos modelos de lectura que podamos tener enfrentarlo a este objeto como si fueran dos mundos completamente opuestos es completamente falso es decir se trata de una necesidad de una industria de intentar mantener sus mecanismos de difusión y sus mecanismos de negocio a algo que completamente le está transformando porque está completamente rompiendo las reglas desde el punto de vista del autor yo les había puesto una frase que era ¿qué tienen en común Homero y José Luis San Pedro? pues tienen en común que escriben escriben textos ninguno de los dos hacen libros es decir Homero cuando está escribiendo la Elía de la Odisea como saben tiene primero una difusión oral ha escrito un texto que oralmente se va a difundir y oralmente se va a ir transformando a medida que tiene diferentes lectores a medida que también el público en la oralidad le está ofreciendo diferentes peticiones o tiene una reacción ante el texto ese texto oral en un momento dado en el siglo VI antes de Cristo se va a convertir en un texto escrito Pisístatro en Grecia va a decidir que ese texto que se está cambiando transformando que ya no es nada sino que es etéreo en canto que es oralidad y está difundido por unos juglares o por unos bardos que en ese momento lo están difundiendo tiene que ser fijado pero tiene que ser fijado de una determinada forma que defienda sus intereses políticos precisamente los intereses de Atenas frente a las otras polis o las otras ciudades griegas y así vamos a tener hoy en día la Elía de la Odisea en oralidad el texto lo vamos a tener difundido en papiro en rollos lo vamos a tener luego pasado al pergamino y al códice las primeras imprentas los incunables lo van a pasar al libro impreso en el 16 se va a imprimir en el 19 va a ser uno de los grandes best sellers también de la industria editorial mecánica y hoy en día lo podemos leer en un e-reader lo podemos leer en una tablet o lo podemos leer en la pantalla de nuestro ordenador es decir ¿qué es lo que hace José y San Pedro? escribe textos escribe la sonrisa etrusca o escribe cualquiera de sus novelas y está escribiendo hasta que en un momento dado decide pasar ese texto al medio en este momento que en su momento en el siglo XX tenía el libro lo manda a una editorial y esa editorial ha hecho posible que nosotros nos llegue pero lo que los autores escribimos son textos que nosotros luego vamos a tener diferentes medios para difundirlos y eso es lo que yo quiero destacar que en un momento dado cuando estamos hablando de la gran revolución textual o la gran revolución el gran momento de cambio que se nos está produciendo en este momento no tenemos que focalizar la tensión o el problema en el medio de transmisión si el libro va a tener una determinada forma si el códice que viene de esa transmisión medieval va o no a sobrevivir sobrevivirá en algunos modelos y en otros no pero lo importante es que dentro nos encontramos con un texto en donde vamos a poder practicar nuevos paradigmas nuevas claves nuevas posibilidades ya no voy a hablar de la narrativa digital de crear nuevos modelos textuales en donde el texto la imagen el sonido formen una nueva unidad que lógicamente esto lo ha imposibilitado pero pensad por ejemplo lo que fue el paso de la oralidad a la escritura nosotros lo que estamos haciendo ahora es oralidad yo no estoy leyendo un texto yo estoy inventándome un texto a medida que estoy también viendo vuestras reacciones a medida que tengo mi tiempo limitado y tengo que decir unas determinadas cosas gracias a que hay unos medios de transmisión como puede ser la cámara etcétera ahora también el medio de la imagen podrá quedar algo y vuestra memoria podrá quedar algo de lo que estoy diciendo pero mi texto como tal desaparece en el momento en el que yo lo estoy diciendo cuando se pasa precisamente en el siglo IV antes de Cristo en el siglo II en la época griega se pasa de la oralidad a la escritura y como veis el paso no significa que una acabe con la otra seguimos haciendo oralidad después de haber pasado 23-24 siglos aquí seguimos todavía con ese aspecto pero de pronto la escritura se convierte en el medio fundamental para conservar el conocimiento ese es el momento en el platón el gran debate que en un momento se produce en el Fedro ¿qué sucede? estamos perdiendo con el texto escrito algo fundamental en la oralidad que es la intercomunicación eso lo hemos perdido cuando pasamos a que algo que está escrito es inamovible esto es la tecnología de la escritura bueno pues ahora con el texto digital nosotros estamos pasando a una evolución del texto escrito ya no se trata de que estamos pasando del libro electrónico al libro analógico al libro electrónico no estamos pasando del rollo al códice al libro no no estamos en una evolución todavía mayor que es donde tenemos que experimentar y es donde también la lengua tiene un elemento fundamental es decir estamos hablando ya de una segunda textualidad una textualidad la informática la digital que nos permite rescatar la interacción con el lector eso lo habíamos perdido con el texto escrito yo quería comunicarme con el texto yo me puedo comunicar con este libro lo puedo subrayar puedo incluso romper páginas si quiero lo puedo doblar las esquinas pero no me puedo comunicar con el resto de lectores que están haciendo lo mismo a no ser que todos traigamos el mismo libro y lo pongamos todos con nuestros elementos de difusión gracias a la tecnología estamos incorporando elementos de la oralidad que habíamos perdido en nuestra cultura escrita precisamente en el nuevo texto y ahí es donde el autor tiene unas capacidades de comunicarse con su lector y el lector con el autor hasta ahora impensables pero también ahí es donde podemos incorporar al texto elementos que no solamente son los aparentemente que aparecen en la pantalla es decir cuando nosotros tenemos un texto digital es un texto que tiene en apariencia lo mismo que tengo yo aquí ahora un texto escrito pero con la diferencia de que detrás de esta capa de información digamos de escritura esta capa superficial detrás en el texto digital yo me voy a encontrar con una capa de información matemática una capa de información informática y ahí es donde podemos experimentar completamente nuevos modelos en donde podemos aprovechar la lengua en un momento dado no solamente el contenido del libro sino poder en un momento dado analizar o incluso ofrecer a ese lector elementos lingüísticos en donde incluso el lector cuando está leyendo sin darse cuenta puede estar aprendiendo no solamente contenidos sino también elementos lingüísticos y ahí es donde tenemos unas grandes posibilidades tanto los autores tanto los estudiosos no solamente de la literatura sino también de la lengua en conjunción con los expertos en lingüística computacional etcétera de crear nuevos modelos de transmisión y de conocimiento que van mucho más allá de la simple cuestión de que si yo este libro lo estoy leyendo aquí yo al mismo tiempo lo tengo cargado en mi móvil y cuando me voy en el metro sigo leyendo el libro y lo voy leyendo en el metro llego a casa me tumbo y lo sigo leyendo en mi iPad es decir yo tengo diferentes dispositivos de lectura para poder leer el mismo texto pero gracias a los elementos informáticos yo voy a poder añadirle aspectos que hasta ahora eran impensables precisamente en esta tecnología de la escritura que es una tecnología que ha llegado a una digamos superación y que estamos ahora en la posibilidad de inventarnos y de hacer cosas nuevas pensar simplemente en esta colisión de una industria editorial que está mandándonos mensajes en televisión en la radio en sus medios que a fin de cuentas cuando Antena 3 está mandando un mensaje a favor del libro está Planeta detrás que está mandando su mensaje que es el negocio que está detrás o los periódicos adscritos al grupo etcétera estamos pensad que tenemos que pasar ya esa lucha del libro como un objeto que hay que salvarlo como si fuera la base de nuestra sociedad porque nuestra sociedad además del libro además de la oralidad además de la imagen además del sonido etcétera tiene ahora la posibilidad de tener un nuevo medio de transmisión y de conocimiento que es el texto digital que en pocos años también nos va a ofrecer posibilidades hasta ahora impensables hasta que habíamos imaginado hasta el momento nos toca soñar pero también tenemos que empezar ya a hacer cosas concretas para demostrar que el sueño y el futuro ya es algo del presente muchas gracias buenas tardes yo también tengo que agradecer aquí dos cosas la primera es la invitación de Eduardo Basterrechea que es una persona a la que he conocido hace poco tiempo y por las cosas que hemos visto que hace pues a uno le da la sensación de que le interesa o nos conviene estar pegados a él y a su mundo y estar muy pendientes de las cosas que van fabricando en el molino de ideas y a la EOI hace dos meses presentamos un libro unos cuantos autores que nos ha publicado la EOI precisamente sobre una materia diferente en apariencia pero en el fondo conectada con todo esto todo esto es la llegada de lo digital al mundo del libro cuando hace tres años y pico yo empecé a obsesionarme o a interesarme mucho por esto es cierto que he pasado una temporada hemos pasado una temporada las personas que hemos tenido interés inicial en esto muy invitados o digamos se nos ha pedido que habláramos del libro de la perspectiva del negocio editorial de la industria editorial desde la aparición de lo digital en este universo en el fondo las industrias de la lengua las industrias del libro por hablar con claridad para que nos entendamos todos tienen exponen de una forma quizás más acusada ahora ahora en estos tiempos en el marco de esta economía digital algo que es un desafío que tiene toda la industria mayor o menor dependiendo de los países yo considero que en España es un desafío muy importante muy complicado que es encontrar una forma de mirar una forma de tener en cuenta al consumidor de mirar a quien a quien se dirigen los productos en la explicación de José Manuel en varias etapas de lo que él ha estado recorriendo ha quedado claro como el modelo tradicional de Aldo Manuzio o de Gutenberg que recuerdo que era un pirata y que cambió su nombre para no tener problemas porque pirateaba los códices de alguna forma desde ahí hasta ahora la mirada del editor ha sido unilateral como también la es la de la industria financiera los bancos muchas industrias que son fundamentales en nuestra economía cuando digo que es unilateral es porque no se ha observado con claridad el peso relativo que tiene el sujeto frente al objeto en la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez se decidió hace mucho tiempo que el centro de gravedad estaba en el sujeto que lo importante era el lector y no el libro por eso a mí que me sigan invitando por mi trayectoria anterior también a debates o a foros en los que se habla de la industria del libro voy como una especie de monotema incidiendo en esto como en la música como en otras vertientes de las industrias culturales la industria del libro en todo el mundo ha estado acostumbrada a lanzar una digamos que un desafío que es esto es lo que hago esto es lo que te vendo y esto es así porque considero que esto es lo que debes leer una cosa importante que sucede desde la perspectiva de lo que son las investigaciones de la fundación durante los dos últimos años es que esta afirmación este tatu quo se está rompiendo se romperá porque en realidad cuando hablamos de industria del libro sigue siendo necesario recordar quién compra esos libros y qué se hace con esos libros es decir qué es un lector un lector es en su sentido más pleno su sentido más completo es una persona que realiza en primer lugar un ejercicio de curiosidad leer significa que voy a abrir un libro porque me interesa lo que me han contado sobre esto o lo que he visto en el título que viene en la cubierta abro un mundo abro una puerta que digamos que lo abro en función de la curiosidad que el lector siente respecto a eso obviamente hay una parte textual que es fundamental en la que entendemos por libro que es el segundo elemento que es la interpretación es decir leer es un ejercicio de interpretación también de codificación del texto en tercer lugar a esto le otorgamos en nuestra organización una importancia crucial leer también exige un ejercicio de comprensión mayor o menor pero no basta con la interpretación hay que comprender con todo lo que esto supone esta palabra este verbo de comprender que es algo más profundo que simplemente bueno entender un poco de qué va el texto que estamos leyendo en cuarto lugar el lector el acto de lectura supone una valoración el lector valora coloca lo que está leyendo en un lugar o en otro de su vida de su persona o de la sociedad en quinto lugar digamos que muy vinculado a lo anterior la lectura supone como creo que compartimos todos un acto de creación la lectura es crear yo he leído un libro a los 17 años y he ejercitado digamos que he realizado un acto de creación a los 30 he leído ese mismo libro y el acto de creación ha sido diferente he compuesto una obra distinta una lectura diferente también hay otro elemento fundamental que es el de la asimilación la lectura no es algo que no penetra la epidermis sino que nosotros como lectores asimilamos de una manera o de otra es decir cambian nuestras ideas aunque solo se refiera al nivel de conocimiento es decir yo sé algo más de lo que sabía antes de leer el libro o cambian mi percepción de la vida de la política del amor de la sociedad es decir asimilamos integramos críticamente la lectura y por último y este elemento ahora se troca no el último sino casi el primero y el fundamental el acto de leer es también un acto que exige para su plenitud compartir la lectura tradicionalmente el elemento fundamental ha sido la enseñanza el concepto de biblioteca viene digamos la universidad y la biblioteca están unidas la escuela y el libro están unidos la enseñanza o a través de la conversación o a través de la escritura eso es un lector y a ese señor a esa señora es a quien en la industria editorial en papel en pergamino o en pantalla retroiluminada o de tinta electrónica dirige sus sus contenidos yo creo que esto ha sido siempre así ahora bien nosotros como como organización que tiene un interés especial fundacional respecto al acto de leer decidimos hace dos años y pico desarrollar un proyecto que se llamó territorio ebook un proyecto de investigación y de experimentación sobre lo que le pasa a la gente cuando lee en formato electrónico tanto en e-readers es decir los de tinta electrónica como en una tableta que es como se llama en nuestro caso el iPad que es el que hemos manejado y hemos tenido a más de doscientas personas por rangos de edad con grupos de control experimentales etcétera no tengo tiempo para desarrollar esto incluso voy a hacer unas pinceladas de todo lo que estoy diciendo por si luego hubiera oportunidad para cualquier aclaración o pregunta bien a partir de eso yo elaboré una serie de textos una especie de retrato robot de lo que sería el lector a la luz de los resultados de esta investigación y subrayaba una serie de elementos empezando casi por donde acababa cuando hablaba de los lectores en general hablamos de lectores conectados la socialización de la lectura y esto se ha dicho justo antes por parte de José Manuel Lucía la socialización de la lectura que se ha dado siempre tanto en la época de Homero como en la época del siglo de oro como en la época en la que digamos surgió la industria del libro de bolsillo ahora mismo cambia de magnitud ¿por qué? porque sucede una cosa que no es ningún detalle pasamos del papel impreso a un soporte completamente líquido como se dice ahora y que en el cual se diluye el concepto de copia ya no hablamos de copia es decir ahora mismo nosotros podemos en dos segundos manejarnos compartir los contenidos y además compartir lo que opinamos lo que creamos lo que valoramos etcétera etcétera sobre lo que estamos leyendo y eso está ocurriendo a través de los portales que hoy son muy importantes y que dentro de diez años posible yo diría que es probable que se vean superados por un formato diferente ahora mismo la gente habla muchísimo en la red de lo que lee y de lo que piensa sobre lo que lee como una como fundación dedicada a esto esta pieza es absolutamente fundamental porque cambia mucho la perspectiva de las cosas además estos lectores digitales cuando más jóvenes esto se nota más son interactivos es decir esa unilateralidad se rompe aún más son lectores que tienen vocación de crear que en algunos casos como he dicho alguna vez hackean el libro el libro deja de ser un módulo un objeto cerrado sino que se abre y que y que y que el lector puede operar con él cortar pegar reelaborar darle una continuación en tercer lugar son lectores multimedia a mí esto me parece fundamental porque a donde quiero y a donde queremos llegar es a que el lector ya no es un lector de texto solo de texto el lector cuando lee un álbum ilustrado en papel no es un lector de texto es un lector ya multimedia es un lector que lee la imagen que lee la narración en imágenes y que lee el texto pero desde luego cuando los adolescentes o los jóvenes que están en nuestros centros leyendo en el iPad trabajan con un álbum ilustrado en soporte digital ahí hay vídeo ahí hay música mucha música y desde luego hay la posibilidad de conectar unas lecturas con otras el lector además exige leer otra diferencia dónde y cuándo él quiere igual que yo oigo en un taxi una canción de los años 80 y digo hombre mira los undertones pues que bien hacía mil años que no lo oía y compro desde Serrano con mi móvil en la plataforma iTunes o la que sea una canción esto ahora mismo yo también lo hago con los libros yo estoy leyendo en donde sea en un ordenador o en una tableta un blog de alguien que cita un libro y en Amazon compro en 30 segundos como mucho ese libro y empiezo a leerlo y en el negocio de la edición quien no entienda esto yo creo que no no estará bien preparado para competir es de lo que hablan los que se refieren a la biblioteca portátil por último y aquí hay un elemento más crítico este lector que nosotros estamos viendo es un lector que curiosamente se nota más todavía con los más jóvenes no tiene no visualiza no tiene conciencia de sus carencias como lector no se da cuenta de que pues no sabe lo mismo que Rodríguez Adrados y se pone a discutir con Rodríguez Adrados sobre ciertas cosas sobre las que hay que discutir después de haber leído mucho esto tiene valores muy positivos pero a nosotros nos parece estamos detectando que el lector todos como nos ocurre también a todos no está suficientemente equipado para leer es decir que que pasa que ahora es mucho más delicado esta situación que cuando leíamos en papel porque tú ahora lees en la red todo el mundo a mí siempre me invita a hablar de los aparatitos o sea el e-reader la tableta yo digo pero si yo no quería hablar de los libros en papel tampoco quiero hablar de estos objetos quiero hablar de los lectores bien pero el lector abrumadoramente cuando hablamos del lector digital está leyendo la pantalla del ordenador no nos olvidemos que a veces el mercado nos nubla un poco la vista estadísticamente en Estados Unidos todavía se lee mucho más y eso que ahí hay un mercado ya serio para dispositivos electrónicos de lectura lee mucho más en la pantalla del ordenador que en estos dispositivos móviles bien sea en ese ordenador o incluso en los móviles con conexión a internet que a partir de ya van a ser todos leen en internet hacen una lectura en tres dimensiones como dice Rodríguez de las Heras es decir que no es solo la de la izquierda y la derecha sino que hipertexto me meto para adentro y voy en una lectura en 3D bueno pues en esa lectura es mucho más importante el asunto de la comprensión de la competencia suficiente para leer porque hay que saber la jerarquía de fuentes hay que entender quién ha escrito eso si lo ha escrito una secta un partido político o dentro de un país africano o incluso en mi propia área idiomática hay cosas que en Argentina significan una cosa y aquí otra o en México cosas diferentes en fin todos somos de alguna manera analfabetos yo no sabría interpretar un libro de física de partículas en alemán y ni siquiera en español probablemente pero en una mayor o menor medida y creemos que ahí hay un papel fundamental que alguien debería cubrir y en ese sentido a cabo hay una serie de nuevas oportunidades siempre digo que este es un momento estupendo para empezar a hacer libros para empezar a editar para tener joven no tener legacies o sea no tener no tener una estructura grande y lanzarse a editar y a vender libros ah ¿qué es eso de los libros? no creo ser tan listo como para poder decirlo ahora intuimos que no va a ser un texto corrido sino una cosa mucho más integrada pero bien a cabo ¿qué oportunidades hay? bueno oportunidades para la industria realmente entender más la industria del libro como un servicio que como un suministro es decir no una entrega de ejemplares sino un servicio hoy por ejemplo publicamos en una de nuestras webs una empresa holandesa que lo que hace es una empresa de Amsterdam dar una posibilidad de lectura frente a un estipendio por la cual ni el editor pasa un fichero con lo cual pierde sus miedos y las DRM y estas cosas horribles ni digamos que es esclavo de todo el canal de distribución las plataformas y demás y el lector pues paga bueno como pasa con Spotify o la idea aquí en Madrid en España de 24 símbolos 24 símbolos bien ahí hablamos de servicio en segundo lugar hay que entender que los lectores van a intervenir más y que eso es bueno para el negocio si es que hablamos de negocio muy bueno porque el lector va a ser un agente comercial muy interesante muy importante en tercer lugar hay que entender que va a haber edición de libro de texto si más liso y lirondo y seguramente es el que a mí me va a interesar más pues desde Garcilaso de la Vega a José Manuel Lucía pero la industria del libro el mainstream esta gran esta gran como diría yo base lectora que está empezando a surgir por ejemplo en Estados Unidos gente que no leía antes como está en el móvil y como están los aparatitos empieza a leer otra vez hay que entender que ahí hay que ir con una edición multimedia es decir integrar contenidos textuales con otros de otra naturaleza en cuarto lugar integrar al libro en la conversación es decir que ojalá en el propio libro yo pudiera tener ahí enganches para poder hablar con otros lectores para mí es muy importante el momento en el que estoy leyendo en un Kindle hace tiempo subrayo un párrafo y ¡zas! sale ahí un anuncio que me dicen los señores de Amazon que 17 personas en todo el mundo han subrayado lo mismo que usted bueno a partir de ahí ¿quiénes son? Facebook empezar a conectar ah pues si les gusta la misma música que a mí en fin hay muchas posibilidades el objeto digamos el servicio es más completo es diferente es de otra naturaleza y eso exige una mayor implicación de los autores en toda nuestra experiencia hemos trabajado con Lorenzo Silva con Luis García Jambrina con una serie de autores lo hemos podido hacer porque ellos han estado todos los días en el blog trabajando con los lectores luego esto supone un nuevo escandallo es decir que una empresa editorial tiene que redefinir lo que es el reparto de costes y por lo tanto los precios el precio final el PVP para el consumidor y bueno la cadena de ahora de distribuidor de librero autoriza no sé cómo se arreglará pero eso se va a distribuir se va a redistribuir de otra manera y por último creo que el futuro para esta industria no está vinculado a la limitación de la copia a los DRM es más creo que eso está ya en vías de extinción y creo que tampoco está vinculado a plataformas cerradas que al final cuando esta especie de guerra de las galaxias que estamos viviendo ahora entre Amazon Bansom Nobel Apple Overdrive la industria editorial etcétera etcétera de alguna manera acabe consigamos destruir la estrella de la muerte o lo que sea cuando esto acabe al final un libro estará en todos los canales y cada uno elegirá probablemente el canal que le interesa más pero esa es la situación actual lo que yo llamo el poder de los lectores es eso muchas gracias bueno primero de todo muchas gracias Eduardo por invitarme para aquí yo me he cambiado un poco de tercio voy a hablar de cómo está funcionando el ámbito digital cómo puede llegar a funcionar también en la enseñanza de lenguas y en concreto vamos a intentar llevarlo a la enseñanza del español tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de L cuando hablamos de la enseñanza del español bueno yo me voy a referir siempre a ella como L es enseñanza bueno español como lengua extranjera hay que tener en cuenta que está creciendo mucho en todo el mundo el español es una lengua en expansión los estudios lo demuestran muy claramente y lo es en América sobre todo pero también en África y en Asia ¿de acuerdo? no es una simple cuestión de una vinculación cultural o porque esté creciendo el número de hispanos en Estados Unidos simplemente el español gana peso y además tenemos la ventaja de que en las encuestas los estudiantes empiezan a y el ejemplo es bastante real me temo empiezan no a decirnos que quieren hablar español para hablar con la señora que limpia su casa sino porque quieren acceder a la cultura española y ese es un cambio que está sucediendo y en realidad es muy importante por supuesto mucha de la industria de la enseñanza del español la han copado las universidades y el espacio es un espacio que las empresas privadas tienen que en cierto modo competir con eso en cierta desigualdad muchas universidades Salamanca Alcalá pueden vender una marca muy potente y eso deja muchas veces en un segundo plano a centros que no pueden tener esa capacidad de protección pero sigue habiendo un espacio para ellos hay mucho espacio para que puedan funcionar esto también nos ha llevado a un mundo en el que cada vez hay más opciones de posgrado para formar a profesores de español lo que pasa es que muchos de estos cursos de posgrado se limitan a unas estructuras de formación muy tradicionales centradas en una relación directa jerárquica con el alumno yo creo que nadie se va a asustar si por mucho máster y mucha pedagogía que se aplique va a una clase de idiomas y la única diferencia entre una clase de los años 70 u 80 con una de hoy en día es que en vez de tener las sillas puestas en paralelo están haciendo una u o una c según la que vamos a llamar una cosa es la que lo que se promueve otra cosa es lo que luego se puede hacer con los alumnos en función de donde son y en función de los materiales que tiene el profesor que también es muy importante bueno como hemos cambiado el formato de Mac a PC veo que también han desaparecido líneas y cosas extrañas pero bueno la cuestión es que tenemos que aprovechar esa motivación que tienen los estudiantes para aprender español pero cuidado porque tampoco se trata de hacerlo exclusivamente en una aula cerrada en un recinto absolutamente rígido cuando intentamos sacar la enseñanza de lenguas de ese recinto de ese aulario evidentemente tenemos que recurrir a las TIC ahora bueno son tecnologías de la información y la comunicación como lo de la comunicación ya está feo pues ahora lo llamamos conocimiento está bien es ventajoso no hay que cambiar la sigla no hay que aprender nada nuevo es muy útil y la verdad es que funcionan se puede obtener una muy buena experiencia y los alumnos suelen agradecer que se les recomiende este tipo de recursos es una pena porque la lista no sale entera solo había traído unos cuantos ejemplos para que pudieseis buscarlos en internet pero esto son vamos lo que tenéis aquí BabelU Mango Babel con dos B's son diferentes redes sociales que están orientadas de una manera u otra a conseguir que un estudiante de una lengua extranjera pueda entrar en contacto con hablantes nativos y hacer un intercambio o sea lo que has hecho toda la vida tomando un café pues ahora lo llevamos a internet que es un espacio en el que casi todos los estudiantes bueno por lo menos en mi caso que suelen ser universitarios se sienten muy cómodos están muy a gusto sin embargo hay que tener en cuenta una cosa todas estas redes quizá tienen el fallo de que son demasiado específicas eso las hace muy buenas para un objetivo concreto que es quiero mejorar mi rendimiento en una lengua pero pierden la capacidad de fidelizar al usuario cuando entramos en una red social con un objetivo concreto puede suceder lo mismo que cuando entramos en una tienda online o en una tienda real con un objetivo concreto entramos cogemos lo que queremos nos vamos y no volvemos nunca más con lo cual en realidad sería yo personalmente creo que sería más interesante sería mucho más importante a la hora de establecer un si lo queremos llamar así un modelo de negocio en conseguir captar al público desde la red social que maneja casi todos los estudiantes están metidos en Facebook o en Hi5 o en Orkut en función del país Facebook es mayoritaria pero de la misma manera que en España todos los chavales están en Twenty pues hay otras redes sociales que funcionan de maravilla en Brasil en Estados Unidos etc. al final lo que sucede y es lo que yo he podido observar con mis estudiantes es que quizá hacen un primer contacto en estas redes de enseñanza de lenguas pero al final lo que hacen es llevarse a la otra persona a su propia red social a su Facebook y mantener el contacto desde ahí de manera que no vamos a decir que estos sistemas de redes sociales para enseñanza de lenguas sean un fracaso porque funcionan y funcionan muy bien pero no consiguen retener quizá desde un punto de vista de cómo funciona mi negocio no consiguen retener durante suficiente tiempo al usuario y es una pena porque tenemos que tener en cuenta que en función según los estudios que se han realizado en función de la lengua de origen del hablante y su lengua objetivo alcanzar el nivel umbral utilizando una terminología que vamos a manejar todos mejor me imagino alcanzar ese nivel de competencia comunicativa básica eso puede significar 750 horas más o menos de estudio 750 horas que alguien puede estar en mi red social practicando para alcanzar unos objetivos lingüísticos y sin embargo no siempre sucede no siempre llegamos a captar a ese a ese estudiante por lo tanto partiendo de esa base de que es muy difícil conseguir fidelizar podríamos utilizar recursos recursos en forma de aplicaciones que pueden ser independientes o pueden integrarse en las redes sociales que existen hay que tener en cuenta que tanto Facebook como Twitter casi todos estos sistemas ofrecen lo que se llama una API que he dicho de manera sencilla es una manera de comunicarnos con sus funciones de manera que alguien cree un programa cree un sistema y empieza a compartir datos empieza a enlazar todos esos mecanismos internos es exactamente igual que cuando empezamos a crear una granja virtual y nuestro perfil se actualiza y nos dice que tal persona tiene 5 vacas sueltas por su por su granja eso se puede utilizar también para vincular para conseguir esa relación simbiótica en mi opinión muy necesaria con las redes sociales establecidas quizás no tanto combatirlas sino ser un poco sanguijuela saber cómo aprovecharlas que además ellas no van a tener ningún problema y van a estar encantadas todo el mundo gana en ese caso otro perdón otro elemento que está muy desaprovechado y nos puede resultar muy difícil encontrar un un sistema específico para enseñanza de lenguas y de hecho no es que hayan tenido mucho éxito porque no se avientan a eso tampoco es la voz sintética yo no sé si sigue todavía pero hace un par de años estuvo la moda de subir vídeos con un programa de voz sintética gratuito subirlos a youtube compartirlos normalmente con una proporción de insultos por segundo bastante elevada bueno está bien es un uso ingenioso si queremos verlo de esa manera pero la cuestión es que existen programas de voz sintética que creedme no suenan tan mecánico tan robótico la imagen que veis aquí es uno de los avataes que se ofrecen en oddcast que el nombre aparecería si hubiese respetado la tipografía pero se nos ha perdido oddcast tampoco está pensado para la enseñanza no tiene ninguna utilidad aparente y sin embargo podemos entrar podemos seleccionar un personaje un hombre una mujer podemos seleccionar el idioma que habla incluso de donde es de manera que en un contexto educativo en el que no tenemos acceso por ejemplo a enseñarle a un estudiante como es el acento mexicano por ejemplo porque estamos en España y no tenemos ningún mexicano a mano podemos recurrir a la voz sintética de oddcast seleccionar el acento y va a producir el mensaje que nosotros escribimos utilizando esa modalidad por supuesto el caso contrario a alguien que esté en Latinoamérica que esté en Estados Unidos y quiera un acento peninsular puede acceder a él sin ningún tipo de problema tienen fallos desde luego el principal problema es que suelen estar limitados y en realidad son productos que lo que se vende o sea se venden para compañías de telefonía son estas voces tan fantásticas que escuchamos cuando llamamos a nuestro operador de telefonía y nunca conseguimos hablar con una persona siempre nos va hablando un robot pues es este tipo de objeto por llamarlo de una manera pero hay un potencial hay un potencial muy fuerte se podría aprovechar para conseguir una sintetización real de voz unos modelos de pronunciación que serían muy importantes para los estudiantes hemos visto dos ejemplos sueltos dos elementos tecnológicos que nos darían una muy buena función en enseñanza de lenguas pero el problema de base es el propio material que vamos a utilizar para la enseñanza las editoriales las comerciales incluso las editoriales que dependen de entidades estatales no están en mi opinión y por lo menos de momento no están realizando una transición suficientemente exitosa a los métodos de enseñanza de lenguas en internet a un método que sea realmente hipermedia en la mayoría de los casos y con mucha suerte vamos a conseguir descargar un pdf es decir un trasunto de papel que en absoluto es interactivo que nos da lo mismo imprimirlo que tenerlo en pantalla eso vamos a poder poner en pantalla a los estudiantes porque es divertido porque hay un ordenador hay una máquina y parece que es más divertido que utilizar una hoja de papel sí es cierto que hay métodos y hay editoriales pocas pero las hay que están ofreciendo materiales complementarios con mucha timidez y normalmente cerrados es decir la aplicación que se hace es yo te vendo el libro con el libro va un código va un sistema de acceso a un sistema restringido en internet con el que tú vas a poder acceder a más materiales en vez de dirigirse de aprovechar las opciones hipermedia para dirigirse directamente al estudiante y en realidad lo que vemos es que todo esto se traduce en el famoso Moodle o el Blackboard o cualquier otro sistema que de todas maneras el uso general al mismo tiempo sigue siendo hago clic y me bajo el archivo Word o PDF con una lista de apuntes fantásticos o una webquest que las webquest es algo que está muy de moda no me voy a extender no voy a explicar qué es esto pero al fin y al cabo es lo mismo que yo podría hacer en casa con uno o dos tomos de una enciclopedia le doy un objetivo buscamos a Constantino Romero y empezamos a jugar es lo mismo tampoco no se está aplicando realmente el concepto hipermedia la interacción la vinculación directa que es a lo que nos hemos referido antes yo estoy contactando directamente contigo como lector estoy contactando contigo directamente como aprendiz eso nos lleva por supuesto a los libros interactivos es un tema que además ha puesto de moda hace un par de semanas porque Apple ha lanzado su sistema de creación de libros interactivos el iBooks Author pero cuidado hay opciones hay alternativas si queremos hacer algo y venderlo solo en la Apple Store solo para iPad puede ser una opción fantástica pero hay otras hay otras en el mercado incipientes que desde luego son muy incipientes pero están empezando a avanzar muchas en fase beta en fase preliminar pero están empezando a funcionar eso es una manera que podríamos tener para conseguir ofrecerlo hipermedia al estudiante en este caso con o sin conexión a la red en este caso todo el contenido puede estar almacenado dentro del archivo que se descarga sin necesidad de una conexión o puede tener incrustados fragmentos en HTML que conecten con recursos de vídeos en internet o lo que sea y eso por supuesto nos lleva a la interacción definitiva que es el videojuego teniendo en cuenta que hay una categoría muy amplia que se conoce más o menos como el edutainment el entretenimiento educativo yo no conozco a nadie con más de nueve años que le guste creo que con muy buenas razones porque no funciona no funciona la gente que sabe hacer videojuegos no sabe enseñar la gente que sabe enseñar tiene y esto yo lo he vivido tiene unos problemas comunicativos tremendos con los que saben hacer videojuegos los objetivos son muy diferentes yo quiero hacer algo pero no es divertido yo quiero hacer algo que sea divertido pero no va a enseñar nada con lo cual es una lucha es muy interesante verla como espectador cuando tienes que ponerte a intermediar es incómodo de todas maneras yo muchas veces a mis estudiantes quizá con la ventaja que me ha dado que me da todavía el ser y me voy a considerar así joven puedo mantener una relación más directa sobre todo porque mis estudiantes tienen 18 o 20 y pocos años es decir hay unos 10 14 años de diferencia con ellos de manera que yo puedo recomendarles sin ningún tipo de problema no se asustan no les parece que les esté diciendo una tontería a veces sí pero les puedo recomendar videojuegos les puedo recomendar aventuras gráficas son juegos que tienen muchísimo texto mucha interacción acciones no solo desarrollados por equipos españoles que los hay que son muy buenos sino también algunos que son sobre todo de Estados Unidos o de Alemania y que por supuesto están traducidos al español y les pido que hagan el esfuerzo de cuando lleguen al menú de opciones ponerlo en español porque si no no hacemos nada y funciona o sea creedme que funciona utilizar videojuegos es positivo la cuestión es si vamos a conseguir crear un buen sistema de videojuegos que permitan enseñar de manera efectiva de manera eficiente lengua todo esto y ya para terminar nos lleva a una a un pequeño problema hemos hablado he hablado de hipermedia de llevar páginas web podemos llevar páginas web para el aula pero cada vez que lo hacemos estamos metiendo publicidad en el aula y esto puede ser conflictivo sobre todo en algunos ámbitos es posible que en un centro privado relativamente pequeño a nadie le importe que cuando tú estás poniendo un video en Youtube aparezca un pequeño banner de publicidad lo quitas y ya está pero hay unas normativas que suelen ser mucho más estrictas cuando estamos en un centro público y llevar publicidad que entre publicidad en el aula quizá no sea deseable siempre o no sea algo que realmente podamos hacer de acuerdo a una normativa estricta sin embargo también es cierto que muchas de estas redes sociales muchos de los proyectos editoriales se podrían costear por cierto podríamos llamarlo el ad learning una enseñanza con anuncios el negocio no va a estar necesariamente en cobrar por acceder a los materiales en venderte un libro con un DVD con unos recursos multimedia sino en toda la publicidad con la que te voy a bombardear pues de la misma manera que funciona cualquier página web hoy en día y creo que con esto lo podemos dejar de todas maneras si luego hay alguna duda de alguno de estos elementos de enseñanza podemos dedicarle un minuto gracias bueno pues yo retomo retomo la cuestión por donde iba y bueno es un poco una maldad pero fijaos que fácil es hablar de multimedia y que fácil es crear una charla sin nada de multimedia mejor nada pero hablamos los contenidos tienen que ser multimedia todo tiene que ser multimedia pero volvemos a la tradición oral estamos aquí en el tema oral bueno pasamos un poco al tema de la computación y vamos a ir no vamos a ser breves porque siempre se dice voy a ser breve y luego nunca es breve no lo digo por mis contentos que han controlado bastante bien el tiempo sino pormigo mismo así que voy a ser rápido en vez de breve en primer lugar quería comentaros dentro de la parte de computación cuando se habla de lingüística computacional cuando se habla de la computación aplicada al lenguaje aquí estamos hablando en realidad y estamos hablando de muchísimas cosas uno de los problemas que hay es que como el procesamiento del lenguaje está tan retrasado pues al final hay un montón de cosas que están esperando que la gente del lenguaje les dé alguna solución y puedan seguir avanzando primer punto y para mí es más importante y en el que estamos nosotros especialmente centrados obtener información tenemos que ser capaces de obtener información la mayor cantidad de información que una persona recibe la recibe de un libro casi todo lo que sabemos lo sabemos porque lo hemos leído porque nos lo han contado casi todo viene del lenguaje no viene de la observación ni de la práctica desgraciadamente porque con la práctica es como mejor se aprende lo que pasa es que cuando lo podemos estar practicando todo pues estamos leyendo si un ser humano es capaz de leer ¿por qué no vamos a hacer que una máquina sea capaz de leer? yo creo que es muy difícil y es otra de las cosas de las que se habla que la máquina entienda yo no estoy hablando de que las máquinas entiendan nada un libro no entiende nada y sin embargo me sirve para comunicarme con el autor un ordenador no va a permitir comunicarme con una información aunque en realidad el ordenador no entienda absolutamente nada no buscamos ordenadores que entiendan buscamos sistemas de almacenar la información y que nosotros la podamos recuperar entonces obtener información es uno de los campos más importantes actualmente hay muy pocos sistemas que obtienen información de los textos lo mejor que tenemos es Google y Google realmente maneja cadenas de caracteres no es capaz de diferenciar entre can y perro si pongo can o pongo perro a él le parecen cosas distintas y si pongo perro sea lo que sea perro ya sea un equipo de baloncesto sea lo que sea para él es lo mismo y eso es una extensión de información relativamente más grande así que uno de los campos de la lingüística computacional es obtener información y almacenar el conocimiento de esa información si no somos capaces de obtener la información todavía estamos más atrasados en la manera de almacenar el conocimiento tenemos bases de datos que realmente lo que nos permiten son almacenar datos por eso se llaman bases de datos y nos permiten crear fichas como las que hacíamos en papel y que tienen una serie de columnas y rellenar las columnas de este individuo la columna de este otro individuo pero no podemos almacenar digamos el conocimiento que es mucho más rico la tendencia que está abriendo también es almacenar el conocimiento y reducir digamos para mí hay una capa que es el mundo otra capa digamos más concreta que es la mente la mente es capaz como de categorizar cosas porque si no no sabríamos llega una cosa azul no sabemos lo que es y ya nuestra mente dice esto es una silla esto es una vaca esto es lo que sea y a partir de ahí tenemos el lenguaje que nos permite transmitir el conocimiento y a partir del lenguaje tenemos la matemática o la lógica que es mucho más cómoda que el lenguaje porque no admite digamos tantas posibilidades y las cosas son blancas o negras o unos o ceros y nos gusta más pero realmente no nos sirve para mencionar las cosas tan difusas en las que nos movemos el mundo en realidad es un montón de nada o sea en realidad que los fusilos siguen buscando hemos encontrado una película más pequeña y otra más pequeña y otra más pequeña bueno pues al final de todo van a encontrar que no hay nada o sea que siguen buscando pero nuestra mente es capaz de esa nada categorizarla crearla y el lenguaje es capaz de comunicarla y la lógica digamos es capaz de cuadricularla pero a lo mejor no hace falta el objetivo no es cuadricular las cosas sino representar las cosas como la representa el cerebro en fin el almacenamiento de conocimiento pues está también bastante atrasado después tenemos otra de las opciones que digamos sería bueno si no puedo obtener la información que hay un texto por lo menos ser capaz de resumir aquí las cosas no van tan mal tenemos sistemas que son capaces de hacer resumidos de los textos y obtener hacer una especie de abstract con una serie de estrategias más o menos estadísticas que nos permiten seleccionar cuáles son las frases interesantes bueno las frases interesantes tienen esta estructura o si yo tengo una frase que dice no sé qué es no sé cuántos puede que haya una definición y puede que haya algo interesante otra de los temas que tienen que ver con la computación es escribir evidentemente no estamos hablando de escribir novelas porque hay gente que está haciendo programas para escribir poesía y es remarcable pero yo creo que hay que empezar por el principio vamos a intentar conseguir que el ordenador escriba pues como si dijéramos pues por ejemplo una revisión de un producto determinado que seamos capaces de darle los datos y el ordenador sea capaz de escribir un texto que más o menos alguien que lo lea digo bueno en vez de leer un cuadro soy capaz de leer un texto tampoco estamos hablando de momento de ser capaces de que los ordenadores escriban novelas tampoco lo necesitamos de momento otro tema que está bastante avanzado en este caso es el reconocimiento del habla y que no va mal todas estas tecnologías en realidad están siendo manejadas por ingenieros yo soy un ingeniero también pero en fin son otro tipo de ingeniero entonces se está haciendo mucho esfuerzo y se está avanzando mucho en la cuestión física en la cuestión de esto puede ser tal letra o esto puede ser tal fonema etcétera pero después una vez que tenemos recogido qué fonema puede ser prácticamente no se está aplicando ningún conocimiento lingüístico y a lo mejor físicamente hay dos letras que se parecen mucho pero a lo mejor esas dos palabras una con una letra y otra con otra letra son muy diferentes y a lo mejor una no existe a lo mejor otra sí existe o a lo mejor una tiene una función sintáctica que la otra no tiene y es la precisa para hacer así que ahí desde el punto de vista de la lengua tenemos mucho que aportar y podemos mejorar bastante lo que haya actualmente ya que la parte de ingeniería la verdad es que está haciendo un esfuerzo muy bueno y muy grande físicamente se avanza bastante en este tema tenemos sistemas para hablar que nos ha hablado Daniel sobre ellos y no van mal funciona no van mal parece que según los de manejarse si son oraciones más o menos cortas la cosa va bien si le empiezas a hacer una oración relativamente larga el sistema empieza a tener dudas sobre dónde empezar a respirar y dónde no empezar a respirar pero bueno no estamos mal hay como dos tecnologías para las máquinas que hablan una es en realidad coger trozos de palabras dichas por personas y pegarlas y otra es coger una máquina que sintetice la voz la máquina que sintetiza la voz a partir de la nada digamos suena a máquina pero tiene como un un discurso más o menos homogéneo la otra suena más humano pero es que suena un poco a veces como a salto o subo y bajo pero bueno en este tema tampoco estamos demasiado mal tenemos el tema de traducción automática que también tiene que ver con estas tecnologías y que pues estamos ahí empezamos en los años 50 intentando traducir de ruso al americano y estamos más o menos un poquito mejor pero más o menos igual las técnicas de traducción automática que se están utilizando se basan en utilizar algoritmos estadísticos no utilizan nada de conocimiento lingüístico solo estadística entonces lo que cogen son textos en español textos en inglés textos en francés de la ONU de la Comunidad Europea de lo que sea y entonces el sistema dice estas cuatro palabras normalmente coinciden con estas cuatro palabras así que traduzcamos cambiamos estas cuatro palabras por estas otras cuatro palabras la idea parece buena pero si aplicamos un cierto conocimiento lingüístico mejoraría mucho más o sea si yo digo el coche rojo tiene cuatro ruedas yo sé que puedo partir el coche rojo tiene cuatro ruedas pero si digo el coche rojo tiene cuatro ruedas a lo mejor el cuatro de ruedas en japonés se dice distinto del cuatro de otra cosa en otra lengua entonces ahí no tendría mucho sentido bueno entonces el tema de traducción automática si se aplica un cierto criterio a los trozos que se cortan se va a mejorar muchísimo pero es que la parte digamos los que llevan traducción automática como ya veremos más adelante pues las cuestiones lingüísticas no les interesan mucho otro tema que tiene que ver con la lingüística computacional es digamos lo que se llama reputación online o por lo menos saber de qué se está hablando Telefonica quiere saber de qué se está hablando qué se dice he sacado un producto Opel saca un coche y quiere saber ese coche gusta no gusta gusta este color no gusta qué problemas hay tenemos un nuevo quiero contratar a un jugador para hacer una campaña de qué jugador se habla bien para este tema qué valores tiene etcétera pues para eso también se utiliza la lingüística computacional y también pues se van haciendo truquillos el tema va por decir bueno la palabra bueno es positiva la palabra malo es negativa y qué hacemos con la palabra cojonudo no sé a veces es bueno y a veces no tanto en fin otro tema que tiene que ver con la computación es el interfaz hombre máquina seamos capaces de comunicarnos con el ordenador con un lenguaje natural es un objetivo que se lleva bastante tiempo con él a mí no me parece especialmente interesante creo que lo interesante para mí es que el ordenador localice la información que yo quiero a mí no me importa que yo tenga que preguntar como en Google de hecho a veces es más cómodo poner tres palabras y no tener que escribir una frase entera pero bueno es en lo que más está trabajando y se van consiguiendo cosillas en entornos más o menos cerrados como el Siri este en fin cuando el ordenador más o menos sabe de qué le vas a hablar pues más o menos entiende los sistemas hoy en día cada vez más los sistemas digamos de investigación son los que son operativos y muchas veces hablamos con el banco y nos dice qué quiere hacer y le estamos explicando y te dice no entiendo dígame sí o no y le dice sí y dice no entiendo o sea ni siquiera estás entendiendo si estoy diciendo sí o no pero bueno es otro tema que tiene que ver con con la lingüística computacional esos son más o menos los temas que trata la lingüística computacional ahora vamos a ver un poco el estado del arte pero sí que me gustaría aunque sea muy rápidamente ver qué es esto de la gramática porque parece que cuando uno se mete en un campo dice una palabra y los demás le miran diciendo bueno pero esto qué es así que bueno todo lo que tiene que ver con la lingüística computacional por lo menos en nuestro entorno en el molino tiene que ver mucho con la gramática y la gramática al fin y al cabo es una cosa bastante sencilla simplemente son cosas que tienen que ver con cómo se construyen las palabras que es la morfología que estrategia sigue una lengua para construir una palabra la fonética es decir que sonidos se producen según uno va investigando y va realmente aprendiendo le da la impresión de que realmente el lenguaje es lo que se habla no lo que se escribe pero bueno lo que se escribe es más fácil de procesar por tanto trabajamos con él todo lo que tiene que ver con lo que se habla pues es la fonética la sintaxis lo que nos sirve es para saber qué reglas tenemos para pegar las cosas la semántica nos indica qué significados tienen las cosas en este sentido se han intentado hacer cosas pero yo creo que es necesario trabajar antes con la morfología y con la sintaxis para poder hablar de semántica porque si no sabemos en realidad cómo se forman las palabras ni cómo se combinan pues qué significan debe tener una importancia relativa y después pues tenemos lo que tiene que ver con la pragmática que es todo lo que estamos comunicando que no directamente tenga que ver con el lenguaje ahí tenemos gente que está intentando hacer sistemas de caras que sonrían no sé hasta qué punto de momento es interesante llegar hasta eso yo quiero que el ordenador me entienda o yo quiero que el ordenador me dé la información que busco si es una cara o es un cursor no sé cuánto de importante es por el momento seguramente más adelante puede serlo y esta gramática pues al final se convierte en un todo bueno vamos a ver en qué situación hemos visto los campos en los cuales se está trabajando y vamos a ver cuál es digamos el estado del arte es decir en qué situación está la industria qué oportunidades vemos nosotros o veo yo y qué ejemplos de esas oportunidades podríamos utilizar o podríamos ver para entenderlo mejor el estado del arte digamos el primer punto que vemos es que la situación todo lo que tiene que ver con el lenguaje se encuentra en una situación entre la investigación y el desarrollo no termina de ser un desarrollo y se investiga aunque ya parece que está bastante desarrollado pero no se terminan de desarrollar productos no hay muchos productos al respecto los productos que hay son muy específicos para corporaciones específicas que se lo pueden permitir telefónica hace una aplicación de algo de procesamiento de lenguaje natural pero no tenemos aplicaciones muchas aplicaciones respecto a que estamos hablando del habla etcétera en el mercado creemos que es una oportunidad hoy en día de empezar a crear productos útiles creemos que con el lenguaje se pueden crear cosas ya que a la gente le puedan resultar útiles nosotros empezamos haciendo un conjugador el conjugador Onoma que tiene una tecnología estupenda es el único conjugador en el mundo que permite conjugar un verbo que tú te inventas tú te inventas un verbo y el sistema es capaz de decir bueno esto va a ser irregular y va a tener esta irregularidad pero tiene una enorme tecnología pero ni siquiera somos capaces de explicar lo bueno que es esa tecnología y ahora estamos avanzando en decir no, no tenemos que hacer cosas muy tecnológicas sino que tenemos que hacer cosas útiles que la gente las vea y diga oye efectivamente esto me sirve lo conseguiremos pero estamos en ello ¿no? otra característica propia de este campo es que cada diseñador o cada desarrollador desarrolla sus propias herramientas es como si quieres ser escritor primero te construyes un ordenador luego te programas un sistema operativo luego te creas un procesador de textos y si eres capaz de llegar a todo esto te pones a escribir un libro si tú quieres trabajar en sintaxis hay muy pocos recursos disponibles para decir oye pues ayúdame con la morfología ah no existe esta herramienta que se desarrolló la universidad de no sé dónde que ya no se mantiene que te la tienes que instalar en Linux y si eres capaz de instalarla en Linux y que funcione y que los datos te sirvan a lo mejor puede solucionarte el problema así que pensamos que es el momento de ofrecer herramientas a los desarrolladores nosotros tenemos ahora un proyecto con el CDETI en el cual vamos a crear una plataforma de servicios lingüísticos de manera que cuando alguien quiera saber la estructura sintáctica de una oración nosotros se la pasemos cuando alguien quiera saber la morfología de una palabra nosotros se la pasemos cuando alguien te diga oye quiero el lema de esta palabra que para entendernos es cómo tengo que buscar esta palabra en el diccionario es decir si es una forma conjugada será el infinitivo si es una forma femenina singular puedes que sea el masculino singular etcétera pues yo te la devuelvo así que es el momento de crear esas herramientas que permitan que el que quiera dedicarse a sintaxis no tenga que construirse todo el ordenador y todo y empezar a trabajar en este caso el ejemplo pues es que os comentaba el lematizador ya lo tenemos en una de nuestras web y está disponible como una API en principio en plan de pruebas y bueno pues el hombre ya va encontrando diminutivos aumentativos va encontrando superlativos va encontrando formas verbales es realmente curioso ¿no? y es una herramienta relativamente sencilla de hacer en este campo lo que nos encontramos son investigadores que son informáticos no hay ningún problema en que trabajen los informáticos en esto pero en realidad un informático es un traductor un informático es alguien que es capaz de hablar con una máquina y decirle lo que quiere a la máquina pero un informático no tiene por qué saber qué es lo que se le quiere decir a la máquina así que entendemos que este es un trabajo de filólogos lingüistas sobre todo e informáticos es un campo nuevo y muchas veces nos encontramos con que los filólogos son gente muy descriptiva que nos cuesta un montón cogerlos y cerrarlos y decir pero ¿cuándo se produce esto? es que algunas veces algunos verbos hacen algunos cambios en algunas vocales ya pero ¿qué veces? ¿qué verbos? ¿cuáles son? pero bueno se avanza por ahí y se consigue vamos aprendiendo entre todos entonces la idea es colaborar entre filólogos lingüistas e informáticos ¿por qué? porque los informáticos son los que saben comunicarse con el ordenador tradicionalmente este campo lo que se hace es que se coge un filólogo con ganas de meterse en informática se le tira a la piscina es decir se le dice aprende además Python o sea un lenguaje que es relativamente complicado y si sobrevive a Python es un lingüista computacional si no sobrevive no sirve para esto ¿no? y sin embargo la gente que programa Python estaría deseando que alguien le cuente en realidad cómo funciona el lenguaje en Molino de Ideas pues tenemos esa estructura informáticos lingüistas filólogos y luego un ingeniero por ahí despistado que soy yo en las investigaciones están utilizando como os he dicho antes procesos estadísticos básicamente y matemáticos y nosotros creemos que es momento de pensar y crear modelos es muy difícil que algo que el ser humano no ha conseguido modelizar lo consigamos modelizar con un programa informático de aprendizaje automático yo lo veo difícil o sea cuando hayamos hecho cinco conjugadores a lo mejor el sexto lo podemos medio automatizar pero el primero si no lo ha hecho nadie ¿cómo vamos a conseguir? que una máquina o que un sistema lo descubra por azar ¿no? nosotros estamos trabajando en nuestra máquina como palabras ¿no? la idea es partir de la palabra ir descomponiéndola y llegar a un concepto que llamamos palabras madre ¿no? que bueno pues ya os contaremos en otro día cuando tengamos más tiempo para la estructura actual todo debe encajar en un modelo único se hacen competiciones se hacen challenge en los cuales se pone un texto y se ponen unas máquinas ahí a intentar descubrir qué máquina encuentra más palabras en español dentro de este texto y tengo que crearme una estructura para ese momento para desarrollar ese programa que no sabe nada porque no le doy ninguna información más que algoritmos son máquinas ahí que intentan coger trozos de palabras string los pegan y a ver qué conclusión llegan ¿no? nuestra experiencia es que en el lenguaje te encuentras partes regulares partes regularmente irregulares partes irregulares y luego te encuentras excepciones ¿qué partes son irregulares? por ejemplo muy irregulares las palabras que se usan mucho tienden a ser muy irregulares porque se adaptan mucho a la fonética como se usa mucho se acortan y se hacen más fonéticas ¿cuáles suelen ser regulares? las estructuras que se usan muy poco porque seguramente el cerebro no tiene que estar empleando tiempo en recordar cosas raras y luego tenemos excepciones que en realidad son palabras que se han quedado por allí medio muertas que entraron no se sabe cuándo que no se han usado mucho y en realidad no sabemos muy bien qué hacer con ellas ¿no? por ejemplo el verbo yacer pues tiene tres formas para el presente la primera persona del presente indicativo entonces si eres un tío muy listo puedes hacerte el listo diciendo ¿cuál es el presente indicativo del verbo yacer? pero en realidad son verbos que se utilizan tan poco que se han quedado por ahí medio avanzo medio no avanzo ¿no? entonces en realidad tenemos que buscar sistemas que encuentren esa parte regular las partes irregulares y las excepciones las tratemos como excepciones no hace falta que hagamos un modelo para tratar una excepción en el caso nuestro por ejemplo en el caso de Onoma tenemos el sistema verbal español hemos encontrado toda la conjugación en ar que es regular la conjugación en er la conjugación en ir y después distintos grupos los que llamamos los grupos magníficos que son estos como andar etcétera que son un poco raros ya venían irregulares del latín y otro tipo de irregularidades y poco a poco con distintos modelos distintas estructuras vamos recorriendo y recubriendo todo el panorama del verbo en español como veréis pues quedan zonas sin cubrir y eso son excepciones bueno si un verbo es absolutamente excepcional ¿qué problema hay que a mi ordenador yo lo ponga a mano? porque voy a tener que crear un modelo para modelizar un verbo que es único como por ejemplo el verbo ser o el verbo ir no yo no le veo el sentido ¿no? en las tecnologías actuales se utiliza mucho proceso y poca memoria tenemos máquinas que procesan a toda leche pero nunca recuerdan nada cada vez que se encuentran con un problema tienen que descubrirlo de nuevo nosotros utilizamos sistemas con mucha memoria y poco proceso si ya sabemos si hemos conjugado este verbo 53 veces ¿por qué te lo vamos a conjugar otra vez? vamos a la base de datos lo sacamos y ya está si tú me preguntas un verbo que yo no conozco voy a pensar cómo se conjuga y te lo voy a conjugar y lo voy a guardar en mi memoria y la próxima vez lo voy a sacar de ahí pensamos que los humanos trabajan así así que los imitamos un poco en Onoma pues solo los verbos inventados son los que metemos a la máquina para que piense cómo se hacen los que ya sabemos para qué normalmente los sistemas actuales tienen una fase de entrenamiento y una fase de ejecución se les lleva al campamento se les da una cantidad de datos tremendos el sistema elabora unos algoritmos y ya lo ponemos al combate a sobrevivir pensamos que el modelo tiene que revisarse continuamente nuestro conjugador estamos felices pensamos que es perfecto pero el año pasado pareció un verbo muy raro y funcionó mal bueno pues buscamos el modelo creamos el modelo y mejoramos el modelo pero no dejamos aquello ya diciendo ya lo calculamos en su momento y paramos ¿no? un poco volver a lo mismo procesos estadísticos muchos datos nuestros procesos son muy simples el conjugador está metido en una base de datos relacional las reglas son muy simples un if de en el se si pasa esto hace esto y ya está no necesita mucha complicación ni muchos algoritmos genéticos ni cosas de estas que realmente casi ni se entiende lo que son en el digamos en el en el estado del arte no interesa el saber lingüístico para nosotros entendemos que los lingüistas y los filólogos llevan muchos años trabajando en el lenguaje y se supone que son los que saben del asunto ¿no? nosotros hemos encontrado en la máquina digamos comedora de palabras una máquina que deriva que muchas veces una palabra no deriva del infinitivo que es lo que nos parece siempre sino que deriva de un participio latino es muy difícil que una máquina automática procesando cantidades de textos llegue a la conclusión de que en realidad estamos hablando del participio latino porque realmente no tiene ni la noción ni se le ha mandado ninguna información al respecto así que si nuestro sistema es capaz de manejar el participio latino va a ser mucho mejor que el que no sepa que no sepa hacerlo ¿no? otro de los problemas que tiene el lenguaje es lo que se conoce como la ley de SIP que es que es relativamente sencillo conseguir identificar y clasificar un 80 o un 90% de palabras es decir hay muy pocas palabras que cubren mucho espacio pero luego hay muchísimas palabras que aparecen muy poco y entonces es muy difícil conseguir aumentar esa cobertura que es lo que se llama ¿no? ahí tenemos una gráfica ¿no? para demostrar esto la ley de SIP ¿cómo se puede contrarestar la ley de SIP? pues relativamente de una manera relativamente sencilla con sistemas que tengan memoria que se acuerden de las cosas sistemas que investiguen que puede ser esto que no sé lo que es y sobre todo con la colaboración si tenemos todo digamos tenemos un lematizador y todos estamos utilizando el mismo lematizador cuando alguien ya por fin identifique que es esta palabra lo puede dar servicio a los demás y puede perfectamente el resto saber de qué estamos hablando si cada uno como está pasando ahora tenemos nuestro propio entorno nos va a costar mucho ir mejorando ir subiendo si utilizamos todos la misma plataforma va a ser más sencillo y la plataforma pues será una empresa rentable el tener esa plataforma será rentable no se va a pedir nos esperemos hacer grandes negocios porque no se trata de extorsionar a nadie sino dar un servicio y conseguir que todos utilicemos ese material otra de las cosas que están pasando en el campo es que la gente se especializa en un área por ejemplo morfología y cualquier lengua tú en qué trabajas yo en sintaxis y qué lengua yo cualquiera pero cómo o sea yo lo veo absolutamente imposible así que tenemos herramientas sintácticas que llegan hasta un cierto nivel que valen para todas las lenguas que le metes un trozo de cosa que dices que es una lengua y la máquina es capaz de encontrar estructuras nosotros pensamos que todas esas partes de la gramática que os he hablado antes están interrelacionadas y es muy difícil hablar de trabajar la morfología sin trabajar la sintaxis o la semántica así que es más interesante centrarse en una lengua y ir aprendiendo todo de esa lengua y combinando la parte de morfología con la parte de sintaxis en ese sentido casi toda la investigación que se está haciendo en el mundo se trabaja en inglés luego se pone el chino de moda se pone el árabe de moda en fin curiosamente lenguas que le puede interesar al departamento de defensa de Estados Unidos entender que están haciendo porque son potenciales terroristas para nosotros el español presenta muchas ventajas primero porque es el que conocemos así que es una ventaja adicional segundo porque presenta muchos más elementos estructurales y muchos más correlación entre unos elementos y otros que el inglés el inglés en realidad es una especie de lenguaje de indios donde tú tienes que poner mucho de tu parte para saber que está haciendo algo en español tú prácticamente sabes cuál es el verbo en inglés esa palabra puede ser verbo o no ahora es verbo ahora no es verbo y en tercer lugar si nosotros trabajamos en español y conseguimos avances en español va a ser muy difícil que haya una empresa americana que esté trabajando en español a la vez por tanto a donde lleguemos aunque los del inglés avancen más rápido que nosotros va a tener sentido y va a ser utilizable por cualquier otro por la empresa digamos que triunfe si triunfamos nosotros no pasa nada luego nos pasamos al inglés y ya está a partir del español seguramente es más fácil y por último lo que está pasando es que tenemos muchas empresas que intentan construir la casa por el tejado no sé nada del lenguaje pero sin embargo me pongo a trabajar en opiniones en Twitter Twitter que son oraciones de 140 caracteres con palabras recortadas sin completar y así voy a intentar saber opiniones en Twitter parece que es una da la impresión de que es una especie de huida hacia adelante en realidad todo el mundo sabe que de Twitter es imposible sacar las opiniones por tanto sacamos de Twitter y ya está parece más lógico sacar las opiniones de un texto más o menos normal que de Twitter y rápidamente el futuro ¿qué nos depara el futuro en este sentido? bueno pues tenemos a Google que en realidad es un bibliotecario con todos los respetos y la admiración que tengo a esta empresa porque se la tengo almacena strings y cuando nosotros vamos a preguntar nos dice sigue leyendo en tal libro sigue leyendo en tal página en tal sitio vas a encontrar la solución pero no te da la respuesta en principio de las cosas poco a poco van poniendo cosillas y aprendiendo cosillas ¿no? lo que tendremos nuestro proyecto digamos se llama Ismov puede ser Ismov o cualquier otro la alternativa será tener un sabio es decir alguien cuando tú le preguntes te conteste lo que tú le estás preguntando y si quieres más información te pueda decir dónde puedes encontrar más información ahora tenemos la Wikipedia que es una fuente de información ahí aparece la información pero tiene una configuración rígida si tú eres un estudiante de seis años tienes la entrada de la Wikipedia si tú eres el mayor experto en la materia tienes la misma entrada en la Wikipedia no se adapta a lo que tú necesitas si tú tienes una máquina que entienda el lenguaje realmente podrá ser capaz de crear una enciclopedia y crear una información adaptada a lo que tú necesites mucha, poca de este nivel de esta dificultad y en realidad lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar con un asistente así que ¿qué va a pasar con los navegadores? pues no lo sé pero en realidad si tú tienes una persona que es capaz de contestarte lo que tú sabes pues puede que haya muchas cosas que cambien y nos encontremos pues una aplicación que nos va a ir dirigiendo o contando cosas hay un anuncio de 1985 de un producto de Apple que se llamaba Knowledge Navigator que el vídeo es malísimo todos los que hay por ahí porque yo creo que no deben quedar copias medio originales y yo creo que es un poco a lo que se tenderías tienes un asistente que te atiende el teléfono te busca información te muestra información y con el que tú interaccionas en realidad pasa un poco como lo que hablamos de los libros una vez que se avance en este campo no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar qué va a pasar con todo esto del SEO del SEM el posicionamiento web la gente que escribe textos y textos y textos para estar bien posicionado si tenemos una máquina que en realidad es capaz de leer lo que hay y obtener la información y por último un poco enlazando con lo que comentaba sobre todo José Manuel y Luis y Daniel qué hago yo qué hago yo en este tema el cambio está a la vuelta de la esquina esto es bastante inminente todo lo que está pasando hay mucha presión todo el mundo quiere tener su web traducida en todas las lenguas todo el mundo quiere acceder a toda la información Google se nos va quedando pequeño y es el momento en el cual se puede trabajar en esto tienen las herramientas por aquí se hablaba es el momento de crear una pequeña editorial o una gran editorial es el momento de hacer muchas cosas porque están cambiando cosas y es divertido hacerlo y además es una oportunidad para más adelante tener ocasión de seguir haciendo cosas bueno todas estas imágenes las he obtenido de la web por supuesto lo más divertido de hacer una presentación es buscar imágenes en Google Images y decir bueno esto podría encajar con esto y he encontrado estas que me han encantado y nada más espero no haberos aburrido mucho y si tenéis alguna pregunta alguna cuestión pues aquí estamos a vuestra disposición gracias aplausos no sé si esto va o no va pero no sé hay que darle algún no ahora sí bueno la pregunta tiene que ver con las lenguas naturales y creo que está un poco en el sustrato de la última charla yo me asombro y sigo asombrándome de la cantidad de cientos incluso miles se puede decir de lenguas naturales que hay en el planeta y que aparentemente han nacido con cierta espontaneidad unas evidentemente más evolucionadas otras más sencillas más elementales pero que todas ellas tienen una gramática una sintaxis un bien y son instrumentos de comunicación incluso de concepciones del mundo y están ahí desde tiempo inmemorial el hombre ha querido a veces crear lenguas lenguas artificiales pongamos un ejemplo que todos conocemos y que además tenía una motivación ideológica muy fuerte el esperanto sin embargo esa lengua con todo su apoyo no ha conseguido los resultados de lo que se propuso y hoy día nos cuesta trabajo encontrar un libro por ahí en una librería de lance en esperanto entonces ¿a qué atribuimos que las lenguas naturales tengan esa fuerza digamos y esa esa permanencia en el tiempo sean imbatibles y no hayamos podido conseguir una lengua que una a la humanidad como la envolvente de todas ellas que en el fondo era lo que pretendía el esperanto ¿hay algún camino o no se preocuparía de eso? ¿cuál es la causa por la cual esto no sucede? ¿por qué las lenguas son fronteras? ¿por qué las lenguas incluso son fronteras políticas? incluso dentro de un mismo estado como sucede en España son muchas preguntas yo las lanzo y ahí están gracias no sé yo tengo mis opiniones ¿no? como todos yo creo creo que si conseguimos almacenar la información y conseguimos obtener la información en distintas lenguas en realidad vamos a poder comunicarnos unos con otros creo que una lengua además de lo que es la lengua tiene como para mí es como yo tengo muchas teorías diversas sobre muchas cosas ¿no? es como el capital que lleva el capital que lleva asociado a esa lengua ¿no? parece ser que hablamos de Roma y el latín y la difusión del latín pero curiosamente donde más se ha difundido el latín era en la parte más occidental donde en realidad no había otras lenguas con tanto acervo cultural como había en la parte oriental y sin embargo en la parte del griego parece que se conservó bastante el griego porque a lo mejor tenían mucha documentación y a lo mejor eso también influye pero bueno en cuanto a la cuestión política luego las lenguas tienen mucha cuestión política que más o menos discutible cada uno tiene su opinión para mí la lengua es un objeto nada más no le veo más contenido pero respeto al que el resto le vean ese contenido y simplemente si tenemos sistemas que permiten obtener la información nos permiten comunicar y traducir de una manera más o menos buena pues seguramente vamos a conseguir esa comunicación que es en el fondo de lo que se trata ¿no? eso es lo que yo veo bueno este mundo es tan inmenso que habéis tocado cuatro ponencias y hay cien más el tema de la conservación de la información hoy es más fácil leer un códice en el archivo de Indias que un floppy de 1970 y tantos es un elemento que preocupa mucho a los archiveros y mucho de la desconfianza en la moda de ayer es que la de anteayer murió y la que tuvo mil millones de usuarios ahora ha muerto y antes era todo altavista y luego ya no en fin mientras que otras tecnologías son más resistentes desde el Gutenberg etcétera aparte de ese tema de la conservación de la información que es un tema pues muy largo yo quería preguntaros sobre el tema de la competencia lectora y si existe ciencia respecto del nuevo lenguaje digital es decir los informes PISA dicen nuestros chicos con tanto vídeo no saben leer un libro a lo mejor no importa que no sepan leer un libro si es que ya hubiera un PISA capaz de medir la competencia lectora del otro tipo de lectura eso existe puede haber un índice que nos mida lo analfabetos digitales que somos de los que no tenemos esa otra competencia lectora lo digo porque si no se está contraponiendo siempre y derecho no sé si habéis visto recientemente las críticas a la sacralización del tablet en el aula del alumno aislado haciendo cortas y pegas aisladas del contexto de la información por tanto ese tema de la competencia lectora la capacidad de absorber una nueva forma de enjuiciar lo que se sabe o no que sabe puesto que de todo lo que estamos hablando es de comunicarnos entendernos y a ser posible respetarnos todo va de eso eso es un primer bloque de preguntas y por no acaparar mucho un segundo bloque de preguntas por si alguien le sugiere el mundo del que venimos tenía una serie de recomendadores Babelia recomienda a los suyos Aguilar y Alfaguara los de la ABC recomiendan a los suyos hay críticos que recomiendan a los suyos el mundo de la recomendación en el mundo analógico o en el digital de papel tenía sus reglas y quien ve una película quien se la recomienda etcétera el mundo de los críticos el mundo de los recomendadores en el mundo digital ofrece unas inmensas posibilidades porque un recomendador malévolo o falso puede quedar postergado si hubiera una herramienta de recomendadores que es un tema en el que yo estoy trabajando y no es cosa de hacer publicidad de uno mismo pero si me interesa mucho saber que pensáis vosotros del ranking de recomendadores rankeable a sí mismo en internet esas dos cuestiones gracias respecto a lo primero competencia lectora es un es un término que incluye la comprensión lectora PISA por ejemplo evalúa fundamentalmente la comprensión lectora esta es una técnica en la que hay gente muy profesional que digamos que otorga seriedad a esta evaluación pero lo que lo que nos pasa es que igual que y aquí abro una opinión personal es dramático que la que la aula a la que van los niños ahora es una aula prácticamente igual a la de hace 20 60 años 100 años pues la evaluación sigue el mismo patrón quiero decir que hay un desafío ahora que todavía en los ámbitos que conocemos mejor que es nuestro sistema educativo español o en Latinoamérica pues hay digamos que hay un ámbito educativo en el cual no se ha producido una una progresión hacia la incorporación de la imagen de otro tipo de medios a los cuales cuando salen del aula los niños o los chicos y van a su casa son a los que recurren igual que eso ocurre con con lo que hacen en el aula la evaluación incluso en aquellas sociedades en las cuales si se ha producido una incorporación de lo que llaman las TIC en el aula una incorporación seria bueno pues en esas sociedades la evaluación sigue siendo antigua es decir en el caso por ejemplo de London Great For Learning que es una experiencia de las que yo conozco creo que es la más notable de incorporación de las tecnologías al ámbito educativo en la zona de Londres allí pues han avanzado mucho se han encontrado con la con la decepción así lo ven ellos de que todo ese esfuerzo presupuestario inmenso no se ha reflejado en una consecución de unos resultados más positivos en las evaluaciones la pregunta que yo compartía con ellos era respecto al modelo de evaluación se sigue utilizando una evaluación que no permite medir ese otro avance que es posible que sí que se estuviera dando entonces cuando desde algunas instituciones hablamos de comprensión lectora o de competencia lectora incluimos la capacidad de entender el lenguaje televisivo el vídeo la publicidad la ciudad la imagen en movimiento la imagen hay una hay una competencia lectora que afecta a cualquier visita de un museo de arte del arte sagrado o del museo del prado que podría trabajar con los instrumentos para decodificar lo que se está lo que se está viendo entonces efectivamente no PISA tiene una pieza interesante de evaluación de la lectura hipertextual pero es todavía una visión realmente muy antigua eso es lo que yo opino sobre esto bueno quería bueno sí bueno quería un poco por también lo que decía la verdad que eran cuestiones también importantes lo que estaba planteando de la conservación estamos viendo también un momento de tránsito y digamos por un lado en esos momentos de tránsito cuántas cosas hemos perdido también de nuestra cultura es decir cuántas de ese mundo de la oralidad griega hemos perdido cuánto del mundo que estaba en el papiro y en los rollos hemos perdido cuando se pasó al códice que nosotros en realidad de la cultura griega conocemos los tres o cuatro que en un momento dado tuvieron la fortuna de entrar en el canon romano y con eso pasaron al códice y lo demás son fragmentos y bueno pues de los grandes filósofos griegos tenemos fragmentos tanto que la curiosidad es propio Platón que estaba en contra de la escritura y gracias a que él fue el primero de los que se hizo escrito se pudo mantener y de Sócrates no hemos conservado absolutamente nada es decir cuánto realmente en el momento de tránsito hemos perdido también de este mundo digital que realmente no es ya el formato que luego podamos transmitir o sea podamos transformar de los disquetes de tres y medio cuatro y medio etcétera que ahora ya si quisiéramos leerlos ya no tenemos ordenadores o los medios para poder hacerlo entonces es verdad que es un gran reto que nos tenemos que plantear cuanto antes cómo conservar esa información que en muchos casos no nos damos cuenta de cuando también otra información estamos perdiendo no la consideramos a veces tan valiosa como por ejemplo esta oralidad o tantas cosas de la memoria que en un momento dado en todas las culturas se ha ido haciendo entonces es verdad que es un reto que también a lo mejor hay elementos de negocio pensad por ejemplo un negocio que ya existe es el que llaman los incunables los primeros incunables de la web o sea hay gente que en un momento dado se decidió a conservarlos y ya los están vendiendo a cifras bastante importantes de una biblioteca de decir oye yo te vendo la primera web que hizo tal que ya ha desaparecido y yo la grabé en su momento hace 20 años y ahora la tengo yo hace 15 entonces también ahí ya ¿eh? sí pero hay otras que ya han desaparecido que no estaban igual que estaba Internet Archive ¿eh? no de toda la tiene no de todo no es decir de todo no ya ya por eso igual sí sí pero claro pero por ejemplo Internet Archive que es decir ahí ya todos unos proyectos que realmente están haciendo bajadas por ejemplo ahora la Biblioteca Nacional de España ya tiene la obligación de hacer bajadas continuas de todas las webs en .es ahora o sea y hace 20 años etcétera ¿no? cuando estoy hablando de incunable estoy hablando a lo mejor de esa pieza única que bueno que es una cosa como anecdótica ¿no? y lo de los estudios de lectura lo que decía Luis o sea el problema ya no solamente es lo que nos sucede en el aula y lo que nos sucede a dar clase que nos encontramos con sistemas administrativos y de docencia que nos obligan a incorporar elementos externos o en el caso por ejemplo de la universidad de utilizar el campus virtual utilizar la plataforma Moodle pero luego tenemos que seguir haciendo un examen al final de año al final del curso un examen escrito y si no tenemos que tener elementos para poder evaluar físicamente porque el alumno nos puede pedir una revisión y tenemos que tener un medio que es físico entonces muchos de los estudios que se están haciendo que se han empezado a hacer sobre todo ya en sociedades en donde el estudiante está más familiarizado tiene más uso de la tecnología o del mundo tecnológico del mundo digital en su forma de acceder a la información y al conocimiento a veces están basados en el prejuicio de considerar la lectura como el libro en comparación a aquello que tiene cuando dice bueno a lo mejor los hábitos del joven se dice bueno lee menos libros sí a lo mejor los jóvenes leen menos libros pero a lo mejor están leyendo mucho más en blogs en los medios digitales etcétera más de lo que podíamos estar nosotros incluso leyendo cuando éramos jóvenes y estábamos accediendo a los libros entonces a veces también en esos estudios que se están haciendo se llegan a conclusiones muy negativas del acceso a la información el chaval pierde concentración pero claro pierde concentración porque a lo mejor se le está buscando habilidades o destrezas que no son las que a lo mejor está desarrollando y que a lo mejor le está ofreciendo más el papel y muy interesante lo del ranking que será también otro elemento de ir creando autoridad que es un poco lo que en el fondo estamos pasando yo desde el caso de la universidad o desde el ámbito universitario nosotros en la universidad hemos perdido el digamos el punto de ser autoridad en este nuevo medio o sea lo hemos perdido no porque no lo podamos tener sino porque hemos rechazado tener la oportunidad de ser un elemento de autoridad respetada por el usuario y la sociedad porque nos hemos quedado al margen de este mundo digital en nuestros problemas a veces particulares etcétera entonces bueno cuando ya no hay una autoridad externa pues habrá que crearla dentro de la propia red ahí digamos en esos proyectos que serán muy muy interesantes respecto a esta última parte de la selección de la recomendación y valoración si hay productos no comerciales que están en Twitter o en Facebook hay productos como Anobi hay productos como Copia y que indican que la evolución la evolución de la industria editorial seguramente incorporará elementos de recomendación social como una pieza más de su servicio es bueno o malo no lo valoro simplemente se aprecia que esto es lo que está sucediendo que hay una pérdida de jerarquía se ha diluido la jerarquía la autoridad es como si en el siglo XIX pues cualquier opinión de cualquier persona que fuera a un museo pues valiese lo mismo que la de John Ruskin pues ahora esto es un poco lo que está funcionando en internet yo creo que es un proceso tan impuro como el anterior en el sentido de que aquí sí que va a trabajar la empresa y aquí va a haber gente trabajando en estos grupos y moviendo opiniones y demás esto es una línea de trabajo que yo creo que sí que se va a observar de hecho creo que no se conoce mucho en España pero existe un servicio que se llama Cloud para Twitter que se basa en asignarte una puntuación en función de cómo de teóricamente influyente tú eres a base de en realidad a base de espiarte de espiar lo que hacen las personas que son tus contactos y crear bueno al fin y al cabo lo mismo que hace Google lo mismo que hace Facebook crear un índice de impacto tuyo como persona y también es muy interesante que hay un movimiento en contra cada vez más fuerte que también me parece muy lógico y en cuanto también hay una cosa que es importante y es que las empresas también son muy conscientes de que se puede crear opinión desde cualquier lugar desde cualquier punto de emisión de internet es decir desde cualquiera de nosotros normalmente no les sale muy bien hay compañías sí creo que son muy conocidos los grandes fiascos de compañías como por ejemplo Sony a la hora de crear blogs que se supone que son de fans pero luego en realidad tienen que admitir que es una campaña publicitaria y todo eso pero nos muestra que de todas maneras las empresas quieren hacerse con ese campo de influencia y llevarlo hacia su parte yo quería dejar una cuestión porque ahora mismo tenemos digamos yo creo que la gente está cambiando un poco la forma de leer de comprender porque todo el acceso a la información la tenemos demasiado rápida entonces ahora se habla mucho de leer de los ebooks de los textos tradicionales pero no se piensa muchas veces que la gente necesita la información instantáneamente y muchas veces se lee pero no se comprende lo que se tiene y muchas veces los estudiantes leen para resolver un problema una cuestión de un instante no tienen realmente digamos necesidad de aprender porque pueden resolver con Google Wikipedia lo tienen todo a mano realmente eso yo creo que va a influenciar a la hora de presentar la información a la hora de desarrollar nuevos textos que no se van a desarrollar como antes en papel yo no sé hasta qué punto opináis que puede ser de aquí a cinco años cómo va a cambiar la forma de presentar los datos es decir de presentar información en internet en los ebooks porque aquí estamos hablando mucho de un papel unos párrafos y una foto pero como decíais que sí que tiene que ser más interactivo más orientado digamos a la información puntual que necesita la gente sí hay un concepto que se usa mucho en el mundo bibliotecario que es alfabetización informacional es un nombre poco estético pero que viene a recoger un conjunto de tareas que son muy importantes en el ámbito educativo entendiendo por educación todo no sólo la escuela ni la universidad esa alfabetización trata de conseguir dotar al lector o al aprendiz al alumno de las herramientas como para utilizar la información para aprender y no para resolver una demanda que puede ser un examen un ejercicio es cierto que lo que dicen los docentes es que en este tiempo en estos últimos años internet google y todas estas cosas lo que han provocado es que los alumnos simplemente orienten su actividad a completar unos huecos que les han situado y punto el problema no está tanto en lo digital como en la didáctica desde mi punto de vista o sea el problema no está en que se encuentre fácilmente la información sino en que las bases de la didáctica están induciendo hacia esto entonces si volviéramos a esta vieja idea también socrática de que es muy interesante todo el camino hacia la adquisición de conocimiento y si eso se organizara en el sistema educativo de manera que se calificara se evaluara y se premiara pues probablemente se avanzaría mucho por ahí eso es lo que yo considero de hecho que un estudiante pueda encontrar la respuesta a una pregunta de la manera más rápida y sencilla posible me parece que es bueno porque el acto memorístico como método de aprendizaje quizá está demasiado sobrevalorado yo esa es una anécdota personal yo recuerdo que en un examen me preguntaron cuántos farolillos había en Madrid a finales del siglo XVIII no me acuerdo no me acuerdo si, si es un dato que he conseguido olvidar quiero decir eso realmente no aporta nada es más importante lo que pasa es que eso implica unos cambios didácticos muy importantes es mucho más necesario que el estudiante pueda construir su propia red de conocimientos aprender de verdad no memorizar y si bueno pues es cierto que habrá cosas que si no se esfuerza quizá no las aprecie pero no creo que facilitar el acceso o sea facilitar el acceso a la información sea precisamente el mayor problema no, no yo no te no a lo mejor he enfocado mal la pregunta pero yo realmente lo que quería decir era o que me quiero explicar así que es es muy volátil la información ahora es decir tú ahora tienes acceso a millones de fuentes de información realmente aparte quitando la fiabilidad hasta qué punto esa volatilidad digamos puedes tener una hora puedes haber leído 50 páginas diferentes sobre la misma información que al final te va a quedar un boceto de esa información en la cabeza realmente realmente no tienes una capacidad de digamos porque no tienes tanta información estás sobre informado de todo entonces yo ponía el caso del ejemplo de los estudiantes porque ellos son los que más están usando ahora mismo internet para trabajar y para informarse entonces a veces yo creo que es muy transversal la información que aprenden no es tan en detalle a lo mejor sino resolver cuestiones no es que tengan malo que tengan acceso sino que están excesivamente informados y no saben cómo retener esa información a veces a lo mejor es demasiado volátil la información de hecho es una de esas enfermedades del siglo XXI por llamarlo de una manera se llama creo que el término más extendido es infopolución o sea que sí es cierto hay un exceso de información total sí infotoxicación es un anglicismo bueno antes de lanzar mi pregunta quería aprovechar y decir que quizá el problema no está en la sobrevaloración de la memorística o de memorizar las cosas sino en la pregunta que hicieron más bien porque no era un dato memorizado bueno en mi caso la pregunta era más en un entorno empresarial aprovechando que estamos donde estamos es que se ha dicho que es una buena oportunidad para crear herramientas del lenguaje para crear editoriales en el caso de editoriales digitales entiendo es mucho más directo al público está claro de dónde se va a sacar el dinero pero respecto a herramientas de procesado del lenguaje como en este caso el molino ideas no está tan claro de dónde se va a sacar porque al final las empresas tienen que funcionar así dónde se va a sacar esa rentabilidad ese dinero para sostener y para poder seguir creando esas herramientas y sí que se ha hablado del CDTI de ciertas fundaciones bueno aquí incluso hay representantes de fundaciones de la universidad entiendo que hay bueno entes interesados en potenciar la generación de esas herramientas pero más centrado en el lenguaje no tan abstracto como investigación y aprovechando que estamos en este foro quería saber si se conocen algunas hay algunas que existan se recomienden estén aquí incluso presentes la última parte no he entendido a lo que te referías bueno me refiero que si quieres te contesto a la primera parte y luego si quieres si ha faltado algo me cuentas más o sea yo creo que cualquier actividad humana que se está haciendo o sea está haciéndose por humanos ahora y se hace de manera automática económicamente debe ser rentable entonces una empresa como Google y siempre volvemos a lo mismo ha contratado tiene contratadas unas personas en España dos personas creo con un sueldo bastante razonable para mejorar su base de datos de lematización entonces si a esa empresa le puedes dar el servicio automático de lematizar con un coste absolutamente ridículo porque en realidad tampoco cuesta tanto tener un buen lematizador como el que vamos a tener nosotros pues o sea el dinero yo creo que es bastante claro que es un buen negocio ahora tenéis en Google tenéis una opción me parece que se llama verbatim en el cual para el inglés hace una cierta lematización pero para el español en realidad no tiene mucha idea porque en inglés en realidad quitas una S ya casi tienes el lema sea un verbo sea una palabra es bastante fácil encontrar el lema sin embargo para el español hay que trabajarlo mucho más si tenemos un lematizador relativamente bueno y a Google le puede interesar aunque solo sea por el pago del uso yo creo que no es nada caro hacer un lematizador o sea no sé si en el molino somos especialmente o sea tener una empresa evidentemente pues es tiene un coste o sea la gente trabaja y quiere cobrar a fin de mes lo que me parece absolutamente razonable porque además cuando llega a su casa el casero le pide dinero el de la comida le pide dinero funciona todo así pero en realidad tampoco hacen falta no somos tantas personas ni hace falta tanta gente para crear un modelo o no mal al final lo creamos entre dos o tres personas tampoco mucho más y el lematizador pues hay una persona que está aquí presente que está trabajando en el lematizador y hay otro informático que está trabajando en él y tampoco necesitamos mucho más para hacerlo y yo creo que una herramienta que se puede desarrollar entre dos o tres personas durante cuatro meses o cinco y que cambia un trabajo digamos manual en un trabajo automático es rentable nosotros estamos ya ofreciendo el lematizador en plan API para que la gente se conecte a gente que tiene páginas web que no tiene ánimo de lucro son profesores y están utilizándolo y están encantados y es magnífico en particular estamos trabajando con GoodRae que es un chaval que es un profesor de colegio que se ha bajado el diccionario de la RAE se ha creado su diccionario de la RAE en el cual tú además puedes ir navegando entre las palabras cuando no sabes qué significa esta palabra pinchas y te lleva la palabra de la RAE y nosotros hemos incorporado con el lematizador la posibilidad de que si el verbo está conjugado si es un masculino o sea si es un femenino o lo que sea se active y la verdad es que aquello es casi como mágico y realmente el lematizador no tiene tanto coste de desarrollo así que nosotros pensamos que esa plataforma lo único que tenemos que conseguir es ser lo suficientemente transparentes para que el resto de la industria diga oye me fío de esta gente no me va a estar dando peor información a mí que a otros y en el fondo lo que estamos creando es un sistema operativo en el fondo estamos creando el Windows del siguiente siglo y mientras no hagamos los chanchullos que han hecho otros que tenían sistemas operativos que se guardaban funciones para ellos y no se las daban para otros sino que las dábamos también porque nuestro principal objetivo no es crear esa plataforma si yo hubiera tenido si yo hubiera tenido las herramientas ya de la plataforma me hubiera puesto a hacer el buscador que es lo que yo quiero hacer desde el principio pero como no existen he tenido que crearme la plataforma y me parece absurdo que yo me creé la plataforma y el de al lado se cree la plataforma y estemos todos intentando averiguar esta palabra que es así que no sé a mí me parece muy claro que hay una rentabilidad económica grande y clara en esas herramientas puedo estar equivocado Sí, no, no, no lo dudo también mi segunda parte de la pregunta iba para que bueno, lo que se dice que no requiere demasiado coste tener a cuatro personas trabajando un equis tiempo al principio todo es un coste y la segunda parte de la pregunta iba orientada en España qué entes o qué entidades están fomentando esa generación en el ámbito del lenguaje ya sea fundaciones o el mismo Cedeti que se ha comentado Pues es que ahí yo no puedo decir mucho o sea, yo soy una persona me meto mucho en mi mundo y yo me pongo a desarrollar entonces en realidad yo no he encontrado a nadie que lo haga pero tampoco he buscado mucho así que me parecería muy criminal decir que no existe nadie porque yo tampoco he buscado mucho o sea, hay mucha gente que habla que comenta pero no hay mucho en el Cedeti sí que hemos presentado un proyecto en el cual hemos conseguido una financiación no hemos conseguido una subvención es una financiación con una parte no reembolsable dentro de X años y no terminamos si lo vamos devolviendo bien habla una parte del proyecto que no habrá que devolver pero en principio hemos conseguido una financiación para el proyecto y para nosotros es estupendo porque a nosotros nos parece que el tema tiene su futuro y por tanto hay que trabajar en ello pero yo no he encontrado así explícitamente a nadie que venga al molino y diga oye nos interesa esto y queremos trabajar también a mí me da la impresión de que la gente que está invirtiendo y la gente que tiene el dinero está buscando soluciones opciones de inversión muy a corto plazo yo quiero esta cosa que salga ya y además muy seguras y yo quiero una cosa como Facebook amigo o sea Facebook ya existió ya no inviertas en un Facebook porque ya no llegas entonces pues no hay no hay mucha gente yo creo que que entienda por ejemplo que en realidad estamos construyendo algo o sea nuestra aplicación es una web pero en realidad estamos construyendo algo y cuando uno construye algo pues tiene que invertir imagino que cuando la empresa tal saca un coche pues tiene que invertir primero en crear el diseño construirlo etcétera entonces tiene sentido que nosotros tengamos que invertir en crear nuestras herramientas no sé si te responde esto a la pregunta o no de otras maneras nosotros estamos encantados de trabajar y colaborar con cualquiera que quiera hacer cosas con el lenguaje y tenemos muy buena relación con casi todo el mundo esta mañana hemos contactado con una empresa de París que también se dedica al procesamiento del lenguaje natural porque nos parece que es un terreno tan amplio tan amplio tan amplio tan amplio que lo único que se puede hacer es colaborar con los demás es que ni siquiera hay que darse codazos o sea hay tanto por colonizar que no hay problema de espacio si añado una cosa rápidamente en general no sobre el tema del lenguaje la economía digital lo que supone es una modificación de lo que hacen las empresas en el sentido de que si pensamos en una editorial cuando yo afirmo que es un momento para entrar lo que quiero decir lo que quiero decir es que frente a una editorial con 3.500 metros cuadrados de oficinas y 180 trabajadores de los cuales a lo mejor el 75% ya no entran dentro de lo que es el mundo del libro digital y habría que reconvertir y además lo que es más grave en la economía digital probablemente el sector del libro ya no admite esos costes para poder funcionar es el momento en el que los bloqueos para la entrada han desaparecido y que incluso parecería que quien viene de fuera sin esas herencias lo tiene más fácil era un poco lo que quiero decir Hola mi nombre es Argentina Oliva yo vengo de Brandia.tv lo vi es más una reflexión que una pregunta porque yo estaba vinculada a la empresa mi empresa estaba vinculada a varios proyectos educativos vinculados con las nuevas tecnologías hemos estado relacionados con una red social infantil que enseña a jugar con la ciencia he estado vinculada a un videojuego que enseña historia la batalla de Nelson es decir que yo creo que ha habido una democratización del conocimiento no creo que hayamos perdido tanto solo que la educación tiene que enseñar nuevas herramientas en esta nueva etapa los nativos digitales necesitan nuevas herramientas para aprender pero como decíamos no es tan importante el memorizar está claro que vivimos en una realidad distinta no podemos seguir enseñando en otra realidad que ya no existe totalmente de acuerdo que realmente el problema es de la diferente velocidad de aquello que demanda la sociedad y sobre todo están demandando las nuevas generaciones de como ellos acceden al conocimiento y la capacidad estructural que tenemos para acomodarnos es decir un chaval joven ya no solamente el niño sino un chaval para él el acceso a un conocimiento que está acostumbrado al videojuego que está jugando yo siempre en clase le pongo el ejemplo para mí los videojuegos es una cosa mecánica yo cuando jugaba al videojuego era el marcianito que bajaba era una cosa mecánica yo no decidía nada simplemente tenía que tener una destreza a la hora de moverme los videojuegos son decisiones decisiones en donde además hay un elemento fundamental y es que la memoria la hemos empezado a recuperar es decir en los videojuegos tú tienes que decidir cosas pero tienes que acordarte de todas las cosas que has decidido entonces estás utilizando una destreza que realmente antes anteriormente la habíamos abandonado en la educación y en el propio hecho de vivir o de acceder a la información entonces claro a un estudiante hoy en día la idea de una clase no ya con la pizarra porque la idea de puede ser una pizarra digital o una pizarra contiza al final sigue siendo una pizarra es decir el profesor marca unos conocimientos él no se puede quedar simplemente en acceder a aquello que le dan necesita esa intercomunicación ¿qué sucede? ni a los profesores nos reciclan es decir nos dan las estrategias y las destrezas o nos enseñan las herramientas nuevas para poder reciclar no solamente son los aparatitos sino el modo de hacerlo y cuando se dan esos cursos que es donde entramos el otro gran problema que sufrimos desde la universidad hacia los niños que es la pedagogía se nos está dando unos digamos unos planteamientos de cómo enfrentarnos a la educación que luego es imposible llevarlo al modelo de aula que nosotros tenemos con lo que entonces a mí me parece muy bien que yo voy a un curso y me digan que tengo que motivar al alumno cuando luego yo me encuentro con 40 alumnos cada uno de una manera diferente sin poder acceder a los medios para poder motivarlos al final que termino intentando recuperar el sentido de la disciplina y de la autoridad como ya la autoridad no la tengo por sociedad sino la tengo que ganármelo día a día encontramos con un conflicto educacional que es el que tenemos nosotros ya como profesor yo voy al aula y ya no soy el representante de una autoridad que enseño sino que me tengo que ganar esa autoridad a mí me encantaría poder trabajar con la educación horizontal una educación en donde donde realmente hubiera esa interconexión lamentablemente también nos encontramos con que el alumno tampoco responde ante eso me pasa en la universidad que de pronto digo vamos a hacer un seminario y vamos a que tú nos comuniquemos etcétera y el propio alumno de pronto lo primero que dice no, no yo lo que quiero es que tú me des los apuntes yo aquí y que la pregunta del examen sea fácil porque en el fondo también hay un elemento de comodidad de hacerlo entonces es verdad que como decía antes Eduardo que hay una realidad yo lo veo en la educación también y es parte del lenguaje y de lo que estamos viendo es una realidad que se nos va a imponer pero porque hay una realidad que viene que los chavales necesitan comunicarse de otra manera y como sigamos ofreciéndoles simplemente la madera tradicional cada vez vamos a incomunicarnos como decía también Daniel yo le puedo comunicarme con él porque tengo cierta edad pero en un momento ya se va a romper y entonces si se rompe la comunicación ya no hay educación no hay posible diálogo y entonces ahí es donde tenemos el gran fracaso de la educación en España nuestros políticos no preguntan lo que necesitamos sino nos imponen ideas que nacen en sus despachos y a mí me parece fenomenal que se vienen de cacharritos las aulas pero no es el problema de los cacharros sino los contenidos que hay que darles entre otras cosas porque los chavalitos tienen mejores ordenadores en muchos casos de los que nosotros les podemos ofrecer y los trabajan y los funcionan en posibilidades que nosotros tenemos que aprovecharlas entonces ahí donde nos encontramos en ese momento la verdad que me va a ver un poco trágico pero bueno no con cierta también con cierta ilusión bueno yo creo que ya va siendo hora por el local de dejarlo yo creo que o sea para mí la vida suena muy chorras esto desde 2.0 pero aparte de 2.0 o sea que estamos en contacto a mí me encanta que la gente me mande un correo me pregunte esto me pregunte lo otro se va a dar un diálogo nos conectemos por Twitter por correo electrónico por lo que sea entonces a mí me parece que esto es un punto de comienzo de una comunicación todo lo que os interese preguntar tanto a mí como yo creo que a ellos podéis seguir preguntando cuando queráis os quiero agradecer a todos la presencia todos los que habéis estado aquí pues habéis participado de una manera u otra en este acto la gente que ha estado por internet también que la semana pasada estuve yo por internet hoy estoy aquí más cerca quiero agradecer también a Fernando el gráfico que nos ha creado a la EOI todo este despliegue a la gente que ha estado haciendo el vídeo grabando el sonido que la verdad es que todo esto queda luego muy bien y al resto de mis compañeros que hayan participado en esta movida pero por favor comunicaros y seguir preguntando cosas aquí mañana pasado mañana o cuando queráis que aquí todos somos unos apasionados del tema así que estamos abiertos a todo pues muchas gracias aplausos gracias